qué pasa mi gente buenos días día 3 mirad qué buen día y qué buen pavimento como llovió tanto ayer esto iba a ser la polla estamos aquí va a venir el tío que anda por ahí girando maquinaria cómo suena eso el calamar 10 euros de gasolina la mierda vamos a bajar al dacar ahora vamos a copilotar un vehículo del tacar para ser épico me albitará como amanecer como suena algo ahí adelante bueno son a muchas cosas hombre evitar a manda tan limpio el el espejo porque lo limpio sí o pero estaba hecho una mierda no se vía nada queréis ver el punto de vista de mi cristal así bueno a ver mi gente contexto para los nuevos conectados estamos en les comes 4x4 festival mayor festival de europa de europa de europa habéis escuchado de 4x4 en él pues viene gente de todos lados de literalmente todos lados a ver cómo rompo los palieres porque eso va a romper algo fijo nada viene gente de todos lados y hay mogollón de actividades pues hay una zona comercial aquí tenemos pues una especie de taller móvil parking 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 1.100 coches inscritos si te pilla lluvia pues te pilla barro o sea brutal cuántos kilómetros de pista eran 80 80 kilómetros de pista imagínate por los prototipos es que no se fumadas fumadas mira que fumada un patrón pronto bueno no sé si se escucha el que tiene que tiene que tiene que pero eso significa que vamos a romper algo hoy pero hemos llegado hasta el día 3 así que no estoy tan descontento y así si está aprendiendo a conducir tractores aceleró un poco más vale es es de la transmisión para atrás oye revisaremos la valvulina del grupo hoy ya es desmadrado hoy ya es desmadrado bueno al salir de lo del dakar dale salir bueno pues ahora vamos a junto a los pilotazos del dakar hacer un co-drive quiero subirme en el de ¿cómo se llamaba? el que saltaba mucho el que era alfarred el de ir alfarred eso sería mi suerte parece que todo dios lo conoce aquí sí sí nosotros no pero bueno full respeto bueno nada os conectamos ahora cuando estemos allí y hasta el pavimento ¡Uy! Por atrás también te digo ¿Eh? Es decir, por atrás también te digo ¡Bah! Igual Las Machines Este es el chico que nos decían ayer que es diabético Fue el primer diabético en acabar el Dakar Dakar 2022, Arabia Saudita Número tal, grupo H2C Sí, espera, Tina Dani Alvero A+, diabético tipo 1 Una tablet ¿Eh? Por la dinámica Sí, es curioso Os enseñábamos ayer chicos Que lleva los cierres de capó Y encima una gomita Está curioso el tema Están bonitos, ¿eh? Faltan los gordos Bueno Ahora cuando hagamos algo épico Reconectamos ¡Suscríbete! la call ¡Qué brutal! Que se matan Bueno, chavales, este Lo curioso es que lleva dos motores Uno por un lado Y otro por el otro Lleva dos cabinas y dos motores Sí Igual es el primer camión del mundo que hace esto No, claro que es insostenible Si lleva dos depósitos En cada lado Flipas, ¿eh? Ya, pero llevan un depósito por cada lado No dos depósitos por cada lado Ah, es espectacular Hombre Dorsal 524 Flipas, ¿eh? Pues eso Un motor por aquí Y otro motor por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no La ingeniería de esto es otro botonero. Por dentro, por ahí le entra el casco, la movida para beber, botoneras. Esto nos acaba de contar un piloto que es obligatorio que lleven todos los del Dakar en el volante por protección, que no se van a dar nunca con el pecho ni con la cabeza porque van bien atados, pero por si dan con la mano, pues que tenga blandito y no metal. Cambio secuencial, que es la palanca de la izquierda. La palanca azul es el ferro de mano. Limitador de no sé qué. Ah, tiene limitador de velocidad. Bueno, no sé, estoy intentando liar todas las movidas. Una coma ahí. Un barro de escape. Siempre rodas de repuesto. Uy, este tiene el filtro... Todas las conexiones para que el sistema de navegación funcione correctamente. Toda la jaula con sus protecciones. Espectacular. El patro, no sé si lo visteis en el directo de ayer. La CDS G. Un Jeep. Que ya motor ELS de Corvette. La polla. Suspensión de doble botella. Un recorrido de la puta madre. No sé, a nivel de geometría y tal, es la hostia esta. Un recorrido de la estatua. A Un recorrido de la parte. Un recorrido de la hijrea. Un recorrido de la parte de la procedural. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Oscar, cuéntanos, estoy ahí para mi canal de YouTube, ¿qué coche llevamos? Llevamos un Century CR6. ¿Potencia? Pues con la brida que tenemos ahora, yo te diría que entre 350 y 371. ¿Y peso? 1.600, estamos en el límite de reglamento de este, más o menos, de este coche, del Dakar. ¿Posición en el Dakar? Bueno, pues creo que acabamos 30 después del vuelco. ¿Vuelco? ¿Con este? Sí, con este mismo. Y bien, no sufrió nada estructural ni nada. Bueno, lo rebozamos bastante. ¡Eh, Anche! ¿Qué tal? ¿Y bien? ¿Y tú te apetece que montas en algo así, no? Ayer en camiones y copiloteé cosas en Ururín, en varios sitios. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Gracias. Secuenciado, me imagino, ¿no? Sí, mira, te voy a contar. Sí, por favor. Arranca en Braque. ¿Para todo por Canbus? ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Qué es la temperatura de la caja de cambios? La temperatura de la caja de cambios. Ya está de 80 a 85. Ajá. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el motor. Este es el cuadro. Sí. Aquí estamos cargando el camionador de 35.4. El motor está al dejar de presión. Ajá. No lo sé. 77 grados, la temperatura de la caja de motor. Sí. Vale. 87 grados de agua. Te marca la presión de la temperatura de agua también. Sí. Sí, esto es temperatura de agua, esto es temperatura de aceite. Qué bueno. Lo que suena ahora es que se están hinchando las ruedas. Sí, esto lo tenemos aquí. Mira, aquí tenemos dos bombas. Una bomba de reserva para cuando hay más bajo. El reset del fuel. Esto está todo en bufes. El limpia con el agua, el limpia el suelo. El de crucero para pasar por los speed limit. Ajá. El pit drop, que es importante a veces. Aquí cambiamos la secuencia de la pantalla. Vale. Vamos a marcha atrás. Vamos bien. Entonces, todo el momento que nos está dando. Vale. De vayan. ¿Ves cuál es la posición de la acelerador? Y para ver parámetros si fallase algo. Vale. Estos son importantes. ¿Ves? Son cuatro preselecciones de la presión de las ruedas. Uno 5 al ando, uno 6 atrás. Uno 3, uno 3, uno 3, uno 3, uno 3, uno 3, uno 8, uno 4. De manera que nos vamos a las dunas. Le damos y el suelo ya regula la presión de las ruedas. ¿Vale? Como un mapa. Pero de presión. Si quiere que funcione más o menos. Aquí lo tengo un capado porque para asesinos está montado el sistema de autunflado. Vale. Estos son los jacks de tu bar izquierda y derecha que los tienes aquí también. ¿Qué elevan esos? Estos son los jacks de tu derecha. ¿Pero qué elevan? ¿Qué elevan? El bot se tiene un rato para cambiar una rueda para descargarlo de la arena. Vale, vale, vale. Luego ya cosas sencillas de cerrarlo de mano. Una para cada... De cambio secuencial con un Bluetooth de 6 velocidades. La primera parante con aquí el indicador. Vale. Y como ves en el volante, que ya va todo por Bluetooth. Yo encuentro aquí el speed limit. Hay cosas como las luces, los intermitentes, etc. Y entra ya directamente en la caña como un jack. ¡Qué pasada! ¿Y velocidad punta? Estamos limitados a 170 ahora en el acá. ¡Ostras! Este coche antes de la limitación había hacía 2.16. ¡Joder! Bueno. ¿Y qué más? Ah, muy importante. Aira con dijeraná. No te lo he dicho. ¿Va por compresor como un coche normal? Como un coche normal. Genial. Si no os morís. ¡Qué bien! Esto es un repartidor de frenada. Y bueno, ahí te falta todo el instrumento de navegación que... Y con esto son para los parciales, ¿no? Esos son los parciales. Normalmente ahora lleva uno porque... Los repartidos son los RTF que son los aparatos que te dan la... 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 La posición a ver. Qué bien. Bueno. ¿Y un Dakar cómo se lleva a nivel de piloto? Bueno. Hay que estar más en forma de lo que lo hice yo este año. Bueno. Poco a poco. Bueno, pues vamos allá. Hay un primer salto ahí. Sí. Cuando te diga que vas a saltar, coges aire así. Sí, claro, para no romperme nada. Y no retienes un poco, ¿sabes? Vale. Para tener fuerte el... Aunque ya verás que cae... Lleva suspensión de que de cinco vías, siete vías, veinte vías. No hay cinco vías. Siempre hay... Ya, ya lo sé. Es una broma. Hay dos vías de compresión de baja. Esto es interesante. La compresión de baja es como... Regulas el primer movimiento de la rueda hacia arriba. ¿Sabes? Esta fuese la rueda. Ajá. Compresión en alta es... Todo esto. Esto es como lo que trabaja y esto son como los baches. Ajá. Y la extensión es la velocidad con la que la monta boliga hacia abajo. Pero cuando tocas una cosa, tocas todas. Llegamos dos amortiguadores atrás y uno alante. ¿Por rueda? Dos atrás por rueda y uno alante por rueda. Vale. Porque aquí tienes el tanque de gasolina detrás tuyo. Sí. Ahora tenemos un combustible sintético aquí detrás. Luego tenemos el motor y luego tenemos la caja de caminos. Genial. ¿Qué tal a nivel patrocinadores y demás? ¿Como piloto es viable? Bueno, tienes que contar un proyecto ilusionante y todo. Tienes que hacerlo bien para que las patrocinadas sigan. No hay vía. ¿Y bien? ¿Contentos o insostenibles? Sí. ¿No te crees un aparato? Ya, ya, ya. ¿Estás listo? Ya, claro. Cuando quieras. ¿Vas a volar? Sí, sí, sí. A tope. Fíjate que está tu trasera, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Está padre! ¡Ho, ho, ho! Sí, 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 sí. La suspensión es espectacular. La suspensión es espectacular. ¡Qué pasada! ¡No sabía cuál era el primer salto! ¿Has flipado? Sí, 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 sí. Yo sabía que los caminos no hicieron el primer salto. ¡Joder! Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Sí. La verdad que espectacular. Bueno, se ha terminado, ¿eh? La llave está que está afuera. ¿Eh? ¿Te mando pep para acá? Sí, pues quería... A ver. Vamos a intentar bajar. Mira el culo. ¿Oye? Mira el culo, hostia. ¿Ves cómo estoy? Mil gracias, ¿eh? Un placer. ¿Eh? ¿Cómo estoy? Sí, sí. Por grabarte. ¡Qué locura, chaval! Loco, ¿qué poder de amortiguación tiene? ¡El freno también! No, no, la amortiguación, o sea... O sea, sí, el freno también y la aceleración... Pero... ¡Qué exageración el poder de amortiguación, ¿eh? O sea, que no notamos nada. No notamos nada. ¡Qué pasada, tío! Es un verdadero T.U. Loco, en los camiones nos hacía el salto que hicimos. A mí me dijo, en el primer salto coges un poco de aire para el esternón o no sé qué yo. ¿Qué primer salto? ¿Dónde saltará? Y de repente hay un camino secundario y pegas una volada que flipas. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! Bueno, un placer, ¿eh? Venga, hasta la próxima. ¡Joder, loco! Tenía que elegir el Petronas. ¿Eh? Tenía que elegir el Petronas. ¡Ah! ¡Ah, sí, de puta madre! Sí. ¿Qué preguntar si hay un equipo de Terraroy? Claro. ¿Vuelta? Pues venga, sí, sí, sí. El Petronas volaba, ¿eh? Un Terraroy que disfruta, ¿eh? ¡Qué poder de amortiguación tiene ese coche! Yo creo que le he dado más caña, ¿eh? Sí, 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 sí. No, me estuvo explicando todo el funcionamiento y todo, de puta madre. De cabina. ¡Joder! Bueno, ahora tocan camiones. Y oye, muchos os preguntaréis cómo sube la gente de Copi, si puede subir todo el mundo y demás. A ver, aquí pasan dos cosas. Primero, se hicieron unos sorteos por la radio, por su página web, así que seguirlos por sus redes sociales. Les comes 4x4 Festival. Y luego tenemos esta cola en la que cualquier participante puede ponerse en ella y si llega a su turno, si es previsor y lo hace pronto, seguramente pueda subirse completamente gratis durante el evento. Está claro que no hay cabida para todo el mundo porque hay unos viajes limitados. Pero si estáis temprano con esta cola, es muy probable que podáis subir a cualquiera de ellos. Va por sorteo, ¿eh? O sea, no podéis elegir en cuál y... Ok, vamos a empezar con... Así que animaos el año que viene porque podéis ganar también un copilotaje de un bicho de estos. Ya nos quedamos por allí, nos encargamos, ¿vale? Gracias. Bueno, sí, o va a ser la primera que te subas a una máquina de mil caballos, ¿eh? Bueno, este lo que pasa es que no son españoles, no les podemos preguntar nada. Inglés, speed inglés. Invitamos un inglés ahí... No sé si, ayer. Yesterday. Es verdad, hostia, yo estaba con el tumor. Yesterday, you broke the thermal column by my friend. Here. My friend say... Ay! Yeah, ay! Alvish. Spalding broke. Spalding broke. Hello. Una vez que el final del Dakar Nos vemos en el mundo extremo Para disfrutar De 4x4 A las tomas A por el canal 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 ¿Qué tal? Mola, ¿no? Mucho tiene la tele Sí, sí, sí Échame la mano a tu chica Me ayuda Ya está L, tú Te ayudo yo Te voy a subir a la chica también Subes un lunes Los que te manden uno para aquí Te manden uno para aquí Ahí nos jodieron El plan Tiene uno 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 Vamos a llevarle los cascos No ¡No! ¡No te digo! ¡No te digo! Anda desde casa ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bueno! ¡Ala chavalitos! ahora me puse los me apreté, como se llaman los perdones aquí, here, here, super slow no, ya estamos no nos hace falta, si quieres llevártelo deja que bajen las chavalas somos gente fuerte, no te preocupes ok, se levanta hola 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 bien conocido en el año pasado, ¿estabas aquí? no yo me dije que es malo ok ok dijo que más he malas he puesto en acá no no no, eso es bien no lo hago hasta luego no lo hago así todavía les voy a llevar eso también olo lo puedo poner ok 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 sí ¡ahhh! ¡Perofito! 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 ¿Cuántos años de la caja? Total 16 8 whole gears y esto es half gear Ah ok Perfecto Sequencial No Too slow Let's go ¿Cuántos años de la caja? ¿Cuántos años de la caja? ¡Suscríbete! 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 la puta madre como corría eso el jordi muy bien pero esto es un puta madre no no muy de lado muy de lado una pasada qué capacidad de tracción tenía ese puto camión y oye la aceleración muy sorprendente para ser semejante bicho ir ahí arriba 20 toneladas a fondo metiendo volante con el timón ese que llevaba flipas muy brutal o sea venid el año que viene y hacer la cola porque merece la pena 100% bueno mi gente vamos a ir a la zona del extrem como ayer y eso también mola hacer sufrir también mola hacer sufrir a ver yo llevo una gopro en la cabeza y en sunsito influente yo de grabó que yo vale que sí yo crack bueno no no todo pero éste lo que puedes yo soy un poco para el año esto ¿Cuántas veces más me voy a poder subir en este puto carro? No, 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 de puta madre. Ahí, echarle cara funciona, yo que sé. Ya no bajamos las ventanas, eh. Bueno, la mía sí. Mira todos los caballos que hay ahí. Gracias. Vamos a caminar plebes. Vamos a caminar plebes. Lo voy a tirar ahí. Si compran un 4x4... Como así... Oye, está mojado, va a estar interesante el tema. Ya mandé ya el vídeo al chaval este. ¿A qué? Al chico del proto. Ah... ¿Qué fácil es cuando la corre ahí? Vamos. Dale que te... que te la subo yo. Listo. Ok, let's go. Oye, yo voy a ver qué puede hacer ruido por ahí debajo. A ver. A ver. A ver. Ah... De puta madre. O sea... Tengo una parte de la cruceta trasera rota. No sé si se ve. No sé si se ve. Seguro que no se ve, pero esta cruceta va a romper. Tío. Nada. La cruceta trasera tiene una muesca que va a hacer que rompa. Entonces... Vamos a dejar el coche... Que no quede apoyando la cruceta. ¿Cómo? La cruceta tiene una muesca aquí. De que se está saliendo un retén que lleva... Bueno, no sé exactamente lo que es la verdad, pero se ve roto. Entonces esto es lo que hace ruido. Entonces, en vez de dejar el coche haciendo fuerza... ¿Sabes? Vamos a dejarlo con el freno de mano bien tirado o así, ¿sabes? Con las cuatro. Con las cuatro... Sí. Sí, repartiría adelante. Sí, me vale. Ponemos liberados adelante y tal. Bueno. Nada, es que se ve... Se ve jodido. Hay dos jodidos. Dos de cuatro. Esto suena a rotura, ¿eh? Eh, ¿cómo no tenemos esto? Bien, bien. Aquí una cruceta está a punto de morir. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué hace ruido? Ah, bueno. Ah, luego le echamos grasa. A full. Mejor que esté lubricado, ¿sabes? Yo estoy... Que no me refrigera bien el coche. No sé qué es peor. Joder. Eh, ¿recibiste el vídeo o qué? Recibí el enlace de YouTube. Sí, te lo subí allí porque no hay cobertura ninguna, tío. Eh, ya lo sé. Aquí nunca hay cobertura. Cuando llegues te pasa mi correo y... No, ya lo tienes ahí. Lo descargas de YouTube si quieres. Ya lo tienes en ese enlace, ¿vale? Eh, ¿es privado o es público? Eh, es oculto. Ah, vale. Cualquiera que le mandes el enlace lo puede ver. Vale. Pues ya me lo descargaré yo desde allí, desde el enlace. Vale, tío. Merci. Nada, hombre. Dios que el gurote. A ver, la tenemos aquí abajo, eh. Si te hace falta cualquier cosa, herramientas y eso... No, ¿qué va? No, 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 se agradece. Traje de todo. Menos una cruceta, traje de todo. Pero bueno, gracias, eh. Bueno, sí. Claro. Pero la cruceta no ha de ser la misma. Bueno, pero... Para hacer una paña se puede, tío. Uff, no sé yo, eh. Nada, aún no rompió. Cuando rompa ya te busco. Y yo te regalo todo lo que haces. Vale, tío. Gracias. ¿Qué? ¿Eh? Muévelo. Muévelo. No lo enciendas, eh. Claro. Pero para que lo enciendes. No, no, no. Da igual. Solo tira bien del freno de mano y dejas la primera. Luego aquí hay una fuga de algo. Luego... Aquí... Pues aquí está bien. Lo peor de todo es que está aguantando lo que no debería aguantar. Bueno, el escape está tocando con esto. Se está comiendo la barra de... La barra. Flipes. No quiero el portugués. Bueno. ¿Y qué más? El cruce está más o menos bien. Y los palieres... Medio decentes estos. Se les encaja. Que es lo que nos va a romper el puto grupo. Pero bueno. Bueno, estamos en el último día a romper. Vamos a romperlo. Así que... Hasta que aguante. Esta es la primera puesta igual, ¿no? Yo no para que no quedes haciendo fuerza. Porque... Ya te digo. Pues... Luego vamos y le metemos una de grasa a saco. Ahora tiene el nivel de aerolí. El nivel de aerolí se las corta. Vale, vale. Perfecto. Sí, he tirado de aerolí. ¿Está cerrado? Ok, vamos. Eh, mi móvil. Ah, pues... Sabía yo qué ha pasado. Gachis. Au. Bueno. Eh. Sí. Pero espera. Cogemos en el bar unas patatas como ayer. A mí me cundieron. Ah, no hay bar hoy. Yo no quiero. Ahí va. No, no. Estaba ahí, ¿no? No, no. Estaba. Ayer estaba ahí, pero ahí no. Ah. Qué bien. Pues vamos ya por aquí. No, ya vamos a hablar. Y luego nos ven ahí. Pero si ya saben quiénes somos. Ya, ya. Ellos sí, pero el resto no están. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos en la extrema. Voy a enseñar un poco el circuito. Bueno. Bueno, en la parte de allá, pues hacen como una salida por esta zona. Desde donde está el coche este. Suben, van, van. Hacen una zona de piedras. Aparecen arriba. Bajan y hacen dos saltos. Este, este. Suben por esta. Para que valoreis un poco. Pues esta es la vertical. Y esto es así. Y bueno, y lo de arriba ya lo veréis ahora, que acaba de salir el primero. Aquestes aranyes. Això és un... Guacer. Eh? Un... Un guacer? I això com s'entén? Diu que sí, que sí. Això és la marca. Un guacer. No ho sé. No ens collonó. Atenció que per darrere el Guillem Solà es prepara amb aquest vehicle. És un protogip. Guillem Solà fue el vendedor ayer. Por lo tanto, cuidado que estamos con los rápidos. Empezamos ya directo con los cuerdes. Van tan fuerte por la zona de piedras aquella que flipas. Que viene desde igualada con el guacer. Pásame un guacer, eh? Mira que feo soy. Más feo. Esa zona de piedras, o sea, yo la hice en primera corta despacito. Y era complicada, eh? Tú mira la velocidad que va. Flipas, eh? Un minuto tres segundos. Un minuto tres segundos. Uno cero tres. Ayer, por aquí tardaban uno y medio. Aunque parece que está haciendo un muy buen tiempo. Un minuto tres segundos. Y eso tiene que acotar la escala. Deja, y como gira. No tiene tracción. Espectacular, ¿no? Espectacular Hay que apuntar para aquí las letras Hay que ir conmigo Llegamos a los dos minutos ¿Veis que va a subir, tío, qué? ¿Veis que va a subir, tío, qué? Yo creo que no lo consigue, ¿eh? Si pillara a full velocidad, igual sí Algo rompió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! Eso fa finta de que por aquí poder no es pujará Ahí veremos, pues, que son estaca Por la derecha ¡Gracias! 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 Ahí andaba el tema! No sé de qué lo está intentando, yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Sí que va, podemos evolucionar aquí, podemos evolucionar el Juan Escala. Yo, si me preguntan a mí, pasaría por la derecha, pero no, yo lo que haría es que empiece de nuevo pasando por la derecha, porque estaba marcando un muy buen tiempo y a partir de ahora que todos pasen por la derecha. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Ho tornaran a provar o ho faran después? Aviam, ho hauríem d'explicar, doncs, ve, passaran ja per la derecha tots. Sí, no? Aviam. Ho veieu bé o no? No! Venga, va, coño! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, parad, pasará. Venga, parad. Está bueno. Estaba jodido el tema, eh, muy jodido. Pero bueno. A ver, igual con un taco más abierto, porque el problema es que empachaba aquí y luego no tenía tracción allí. No sé. Guillem Solá. No, aquí está más fácil, no sé. Guillem Solá preparado que está a punto de salir. Dice, hombre, yo voy a pasar por la derecha, pero me gustaría probarlo. Probar por la izquierda. Digo, bueno, pues tú mismo, ¿qué quieres hacer? Digo, bueno, él dice, es por el bien del espectáculo. Pues es posible que el Guillem, el que acaba de surtir ahora, Guillem Solá, provará de pasar por las pedras, y si no, también pasará por la derecha. Arrencat, ya, eh. El Guillem Solá des de Piera, amb aquest froto, froto-chip. Tainot. Tainot de… A tu, no sé… Tainot de… Según todos, recordad que es el que ganó en el día de ayer. Por tanto, un de los máximos candidatos a lluitar para ser el guayador es el Guillem Solá. Ves desde Piera, Piera, el país donde es el Tony Bowe, nuestro campeón del mundo 30 veces de triar. Por nuestro voto es de Piera, entonces a Piera también está el Guillem Solá. ¡Hombre, este lleva trepador! Uno, dos y dos. Con estas ruedas dice Guillem Solá que cree que sí que va a poder subir por las piedras. Pues veremos al Guillem Solá. ¡Preparados! ¡Venga, Josirio! ¡Uy, qué churro! Estaca y cartel. Lo único que ponemos ahora es Cedra, Més y el Castronzán. ¡Campo! ¡Vamos! Estás arriba, casi, ¿eh? ¿Qué creíeu que pujará, sí o no? ¡Pues sí que va! ¡Pues sí que va! ¡Pues sí que va a poder ir a la mano! ¡Pues sí que va a poder ir a la paquera! ¡Pues sí que va a poder ir a la paja! 2, 38 y 39 2, 39, 74 Bueno, espectacular el tema, eh Pues yo pensaba que con la estrapadora iba a subir el de la derecha Está complicado, eh Está complicado De nuevo el Joan Escala Está complicado de carajo ¡Los l'han visto! Dos, treinta, nueu, setanta, cuatro. Joan Escala para parar. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Me callo porque me he hecho a ver con esto. ¡Això sí que es música! A ver el chavalito del Patrol. Yo soy team chavalito del Patrol, eh. Adrián creo que se llamaba. El Patrol Proto este, color fosforito. Este de aquí... Ya hay más preparación, ya hay más jeep, ¿sabes? Pero ese se ve que es un chavalito en su casa haciendo su puto proto. ¡Qué fuerte van por esa zona, tío! Es que esa zona van muy fuerte, eh. ¡Adiós! 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 Que sentimos este motor... Este son tan maco y ya no es por de 56 segundos. Es de referencia de Ridalgo y Catarrago. De momento nos espera ser más rápido. ¡1,0! ¡Vamos a ver el chavalito en este segundo este punto! Acaba de petar mi móvil ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Alzúan a escala que te ven la referencia! Dos minutos, dos segundos, cuarenta y uno Preparado ahora es el Andrey, Andrey Pechete Desde Nacayú No era Adrián, era Andrey Team Andrey Patro el proto Estos son los de casa Antes de subir aquí a las comas Donde está el restaurante Xavi Este pequeño polígono del Cal Cortés De l'Ensequía Fa aquest cotxe A l'Andrey Pechete Desde Callús Bueno, que viuen a El Sant Joan de Vila Torrada Y acabamos de salir el tercer De los participantes ¡Venga! Los terminados Emregando Al chaval Este es Andrey André, lo joder, no sé. Bueno chicos, esta parte es un poco paradita, ¿eh? Ahora pillaremos el guitarra y haremos cosillas. Se ha quedado ahí un poco, se ha quedado ahí un poco, ¿eh? Pues por ahí subí yo con el guitarra. Ahí solo le faltaba darle calla. Venga, de una, vamos, ahí lo tiene el público animando. Venga André, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! De una, vas bien. ¡Venga! 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 3 minutos, 17 segundos en este instante, desde el punto más alto del circuito, el circuito, y en dirección a la parte final, donde tenemos preparados por aquí al darrere, que es el Jesús Almanza, a la Seu Nissan Patrol, Jesús Almanza es ganador en dos ediciones del SuperTrac, que esta tarde el SuperTrac no te perdis, también. Allá a la zona, piso en la estaca. vamos con jesús vamos con jesús almanza vencedor de las supertrac en dos ediciones, supertrac es un poco diferente de lo que tenemos aquí aquí las arañas tienen un poco más de ventaja, esas ruedas, esas suspensiones espero que también lo intentan pues no lo sé ahora este era el primero y los franceses marcharon entonces qué fastidio te echo una mano vale venga 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí. Estaba delicado. ¿Y lo que me queda hoy? Hasta que nos echen. No, hasta que me rompa algo. Esperemos. A ver, a ver aquí vas. Que sembla, no sé si está aturado. Adiós por lo tanto. Debe estar aturado. Debe estar aturado. Seguro que... Seguro que está aturado. Aturado, ya está. Aturado o estoy yo hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora conectamos. ¿Lo quieren traer por aquí? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! 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 No te preocupes. No te voy a hablar contigo. Cuando quieras. Sí. Cuando quieras. Dime. Este es un momento libre, me paso una foto contigo. Sí, claro, cuando quieras. Déjame grabarlo de la grúa. Vale, vale. Vale, vale. Ahora con el barro se puso esto muy jodido. ¡Gracias! Noticias de la palla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ many gracias! ¡Mamá! Tengo que veraz con vosotros. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! venga ánimo chaval venga, un aplauso para el tío venga, dale caña dale caña ahí estamos yo ya vengo con botas vamos a comer que pasa mi gente bueno, hemos comido, hemos cagado y vamos a revisar este ruidito antes de hacer la super track yo tengo la teoría de que es la rótula, hoy la rótula la carta como vimos antes traes el gato porfa entonces vamos a meterle una lubricada para ver demasiado barro por aquí vamos a pasar por otro lado ahí, intentamos limpiar al máximo tiene bastante el gurilla es la típica cardán que dice loco, yo me bajo entonces, yo creo que van por ahí los tiros vamos a mandarle una lubricada y vamos a mandarle también aceite nuevo al grupo por si es el grupo después déjalo aquí porque lo tengo que hacer para hacer la prueba necesito la carraca de media el alargador y un martillo de media solo la carraca solo el cuadrado la chiave de la está ahí, pollo bueno, vale y luego yo no sé si traje lubricante tres en uno o así, ¿sabes? NRS Tools nos proveerá de todo lo que necesitemos es que viene solo ¿cómo? es que viene solo si no traje lubricante el sí acaba de despertar aún no martillaken esto esto ¿no es mediano? sí, pero tengo adaptador esto, esto ah, vale ya hay una garrafa de líquido que es más pequeña pone 75W90 límite de slip differential está por ahí no vaya a ser que el grupo esté trabajando sin líquido que haya perdido pero no parece que resume ni nada así que no es más pequeña que esa color así marroncita creo que es Castro la marca no, si dije 75W90 la puta madre porque yo lo llevo siempre un pelín alto y si rebosa no quiero que manche la herramienta aparece bastante aparece bastante se quiere no hay como no hay te pregunto no sé no rebosa mucho y yo siempre lo dejo rebosar así que una posibilidad es que no tuviera mucho y que estemos rompiendo cosas y aquí llevo el bloqueo ¿está bien? vale bueno chavales no contaminemos el medio ambiente que el medio ambiente nos da muchas cosas que necesitamos como montaña como gasolina vale esto siempre de cerca a ver si vas justo a la gota vale pues líquido de tal hasta aquí hemos llegado le echaré de esto por encima la cruceta y rezamos vamos a levantarlo lo ponemos en primera y lo echo por encima a ver ¿levantado con herramientas o qué? nada que va un poco de grasa líquida no tendrás ni de coña ¿no? no lo pregunto si lo consigues gracias ¿por el grupo? sí, sí por el grupo para arriba a ver así no penetra nada un poco más y ya está ahí ya está quita quita el freno de mano y la... no, no, no que va quita el freno de mano y la marcha tiene mucha holgura esto es la cruceta vale joder no me trebote no, no, no no, no déjame déjame a mí voy poco a poco que estoy a ver si penetra un poco el liquidillo esto la verdad es que podríamos haber hecho como un trapo de baja pero bueno quiero que entre por todos lados pero como va a ser un silenblock y acelerando que haga ñique, ñique, ñique hostia al pillar velocidad sí pero no que va, que va te digo yo que es de esto joder que además se ve que que tiene como unas puntitas que son como los retenes que es donde dentro acumula la grasa y se ve que está que tiene como unos nicazos ¿sabes? como que está punto de romper le debió entrar barro y está para gripar y cuando gripe va a hacer clash y mire joder tiene una holgura tremenda ¿sabes? no sé lo estoy lubricando para no, no para que no sé esto es lo máximo posible voy a arrancar ¿eh? ahora no hace pero es sólo cuando pilla carga yo no sé bueno todo lo que hemos podido hacer está hecho grasa de líquido hubiera sido mejor porque se quedaría pegada más que el 7590 pero bueno vamos o sea lo que hay es lo que hay si rompemos rompemos hemos llegado a la tarde del domingo yo no estaba muy duro ni de pasar el viernes ya cierro la caja ok ah sí que si no nos vamos a olvidar o se nos van a confundir son dos quechua como estas debe ser esa sí es esa tengo una marca porque todos hemos comprado con las mismas sillas lado derecho cierra el furgo vale tenemos tarjetas tenemos tarjetas para la cámara y todo pues venga mami hasta ahora seca la tierra que asco y todo con las que asco y todo y todo que asco Dejame un momento la llave a la furgo que le voy a dar el dinero ya. Ah vale, lo salgo yo. Una brevita no lo tendrás, ¿no? Nada chavales, limpiamos los cristales delante y atrás, porque de delanteros piloto y co-piloto. Es que estoy nervioso, porque creo que tengo que ir con la ventana subida o algo así. Yo me traje el casco, igualmente, me traje el casco y a ver qué pasa, nada ya está limpio, vamos a darle. Bueno mi gente, aquí estamos, ya tengo el casco, cristales limpios dentro de lo que se puede, espejos limpios, todo revisado, solo me falta meter los liberadores. Que lo meteremos ahora. Queda así o pendiente de moverse, voy a echar mojo al circuito. Vamos a echar un ojo. ¿Qué tal tío? ¿A dónde vas? ¡Grande, venga, dale caña! ¡Ahí lo tenéis, gente de la casa, gente de San Juan! ¡Bien, gente de la casa, gente de San Juan! ¡Tranquil! y a cambiar el traje a cambiar el traje ha dejado locos Ha tocado ahí también en la esquina del tronco, pero no ha pasado re. Ha tomado el agua y jamás sobe. ¡Qué huevos de eso! ¡Qué puto febrero! ¡Para la subida! ¡Para la subida! ¡Mare meva, compa! No sé si escuchará hoy aquel... ¡Moltores! ¡Moltores! ¡U-42-6! ¡U-42-6! ¡Sí, señor! ¡De toda la gente que ha competido en una o en la otra! Me quedo con este chaval, ¿eh? De veras. Coche hecho en casa... Cortando, soldando... La gente... Igual los que llevan unos protos más gordos se ríen de él, pero... Tienen muchísimo más mérito. ¿Lo guías tú? Eh... No, 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 no. ¿Vas a guiarlo tú? Deja la cerveza, anda. Te la guardo yo aquí. Un 1.4... Ahora he hecho 1.42... Ahí lo que ha hecho casi como más... 2.99... Un 1.42 más 30... 1.42... Más 30... Pues nos iríamos a 2.12... Voy a preguntarle al chaval esto. Pregunta... ¿Por qué la roca es por la derecha y no por la izquierda? Porque toca el diferencial de delante. Vale. Y en el charco... Tú subes. Ahora te lo pico. ¿Me guiarías tú? Sí. Yo voy 5 coches más atrás, vale. Vale. Y luego en el charco de arriba, ¿por qué te pegaste a la izquierda? ¿Cuándo? En el charco de arriba, antes de la bajada y los charcos todos. Porque ya entré así. Vale, vale. Pero no es porque hay menos profundidad ni nada, o sea... No, no, no. Me engancha así porque si tú te enganchas a la izquierda, luego cuando te bajas... Claro. Tienes... Te entiendo. Si ves las rocas... Tú te fijas... Ves que hay una roca aquí al principio que hace un poquito de rampa. Sí. Si la de adelante te pasa, la de atrás te pasa. Una vez estés arriba... Sí. Verás que hay las rocas grandes. Sí. Si las rocas grandes... Un poco derecha. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues nada. Pues si te pillo por aquí y me guiases tú... Sí. La hostia. La hostia. Yo estoy... 1, 2, 3, 4, 5 coches más atrás. Si llegas bien, si no, no pasa nada, vale. Gracias. Han cambiado el recorrido. Lo peor. Para mejor porque la zona de los cruces de ejes no duras tanto tiempo allí, ¿sabes? ¿La va allí al poco? Sí. Un poco más recto en esa zona. De hecho, se bajó el tiempo, claro, de 4 minutos a 1, 30, 1, 40. No, no, está. Claro, claro, porque nada va a tiempo a todos. Vale. Vale. Pues a ver qué tal. Está... Está jodida, eh. Hay mucha peña. Qué putos nervios, chaval. Si estoy nervioso, no hago nada. Tú nada. Tú grábame. Le dije al chaval del patrola a ver si me guiaba él. Y si no, yo más o menos pillé referencias y voy pa'lante y a lo que sea. Hasta romperlo. Bueno. Voy a seguir echándome ojo. Dios. Toda la gente gritando. Qué vergüenza. Sí o no, destreza. No. 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 Tampoc ha guanyat, eh. El mig del temps, aquest noi de Teruel. Que molt bé. Va segon. Va segon. Va segon. Pues va, segon. Va segon. Va segon. Quins ciliants que s'està fent. Va, reparats. Es diu... Pero ya lo veo mejor. Sués Cum, ets del cor, els de Castelló... Que està ple de la gent de Llevan, els de Castelló on sou? Eh, en ningú, els de Castelló! Eh, que hi ha molts, molts cotxes de Castelló. Pues mira, a veure. Sués Cum, tres, dos, un, tres! Dios ¡Abre aquí! ¡33 segundos al momento! ¡Dica Bel, que vas molt bé, eh! Es la Bel su escut, desde el Cora, desde Castelló, desde La Plana, a Bonnissan Patros. ¡Ah! Matrícula B baixa de València. ¡Sí! ¡Venga va, cap a dintre! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! Es que esteu aquí dalt, heu vist bé, no? Us ha fet mal, ¿no? L'únic que no li ha fet mal, és al meu francista. En aquest... Recorrega en els mans, 1.26. 1.26, recorrega el temps de patra, 21.41, 1.4. Aviam, 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 teniu fe. Aviam, aviam. Aviam, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40! ¡Viva! ¡Un 40.1! ¡Uh! Se ha posat primer. Espetacular. Atención. Sí, señor. 1.40.1. Un segundo y tres décimas. Pasan rápido que Marcos Labarca. Cambio en la primera posición a favor de Castelló. ¡Viva! 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 Es el Héctor, y tú eres Saray, ahí está Saray, ayer los que estuvimos aquí, Saray me dice, ahí va mi Mansu, que es Héctor, Héctor ha rufat desde las Oseras, también desde Castelló, preparad, Héctor, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Venga, vamos! Hace el tope, haces el tope. No, no, nunca. ¡Trenta! ¡Trenta, Sabón! Sí, a ser ya Octobis. ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que entrem a dentro y ¡vón! ¡Vamos! 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 1,51.7 1,51.7 Tenemos un 40 Tenemos un 41 Abel Suesco De momento El que haga el mejor tiempo Tiene la inscripción preferida para el año próximo Ah Y yo también Si, cuatro coches más atrás ¿Por qué os metéis tanto aquí y no más allá? Cuando tienes esta piedra aquí tanto Pues nada, atende Bueno Nissan Patrol Vendo Nissan Patrol Entra más para allá Entra un poco más allá Entra un poco más allá Tranqui, entra un poco más allá No lo dejes caure Tira una mica Entra un poco más allá Una mica, una mica más Una mica más Més, tres Vale Está por ti Se la ha bajado Que entre de nuevo, tío Que entre de nuevo Si no le viene a caer por aquí Gas Vamos Vamos Correcto Correcto ¡Vale, vale! ¡Rexta, recta! ¡Vale, recta, recta, recta! ¡Vamos a favor, vamos a favor! ¡Vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vamos! Venga, ya estamos a fuera... Goodrich! Goodrich! No me siguen, si no fallan... tres coches quedan la puta madre y todo y saberlo lo sé todo pero la voy a cagar en todo pero bueno apaga apaga voy a meter ya la cámara en el casco y ahora venimos y aquí estamos 2, 0, 3, 0 Sí, sí, pero la calma no es mi fuerte No, no, ya lo sé, ya, a mí me ha pasado lo mismo el año pasado Es la primera vez aquí en la SuperTrac Es la primera vez en las comas Yo no sabía ni que había SuperTrac Hay que probar Si no rompía hasta hoy, por lo menos rompía aquí Eso sí, yo con la misma ventana Ya, no puedo llevar la ventana abierta, lo malo Voy a preguntar al comisario de Bessy con casco La ventana Necesito un poco de chicha Llevando casco y todo Venga, va, va, va Yo te ponía la 2D y cuando la subas, pues la baja Vale, vale Y del otro lado puedo tenerla toda, ¿no? Sí, con el aire Vale, vale, vale Gracias Para que llegues aquí, haces un vuelo Vale, vale Vale, voy a cerrar, ¿eh? ¿Ese era tu guía? Él es mi cámara y él es mi guía Vale Yo voy pegado a la mura de esta madera Vale, gracias 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 Me coloco más para allá 4 cruel Pero la島 Sí compáso Contra Vale, vale Vuelo Sal a las olas Dale Sal a las olas Sal a las olas Sal a las olas Security ¿Puedo entrar desde más atrás? ¿Puedo darle para atrás? No hace falta que entres con inercia porque delante el parachoques te libra. Es más vale entrar con calma y subir bien que no golpes. En verdad yo no te puedo ayudar, pero es lo que te iba a decir. Hecho, hecho, gracias. A veces es peor, cuando vas sin fuerza, das y no rebota. Tranquilidad. Dice Pep que tendrías que subir la ventana al menos a media altura. ¿La de atrás? Las dos. Me dijeron que al no llevar copiloto me dijeron que no. Fue con casco. A ver si puede al menos así. Vale, venga. Qué putos nervios, chavales. O sea, hace una predicción o lo que sea, pero yo creo que voy a romper algo de arma trancada o algo. Esto ya está a un nivel tocho, ¿eh? Si quieres bajarlo, ya sabes, luego lo que te he dicho. Vale, vale. Qué machicharro, tío. Bravo, Carlos. Ahora vas a ver un vuelco, Carlos, ya verás. Lo que te vas a ver, ¿eh? 3, 2, 1, ¡sortida! 3, 2, 1, ¡sortida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un saludo Es un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡No lo he sentido ¡Vale! ¡No va a ser aquí! ¡A la vez! ¡A la vez, ahora es la tercera! ¡Vale! ¡Vale, culo! ¡Déjame coger velocidad! Bueno, ya no va como habría ganar Algo que ha sido tan bien ¡Vamos a pagar incendio! 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 Estoy sin tracción adelante ¡Vete sacando la excavadora! ¡Ja, ja, ja! Dos, cinco, cinco y cinco y cinco ¡Vamos a pagar incendio! ¡Vamos a pagar incendio! ¡Vamos a pagar incendio! No, no, no tengo dirección ¡Hasta luego! ¡Baja! ¡Baja! ¡Y que baja que te vean el cuerpo serrano! ¡Baja! 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 ¡El volante! ¡Baja! ¡Mirad cómo va el volante! ¡Mirad cómo va el volante! ¡Madre mía! ¡Algo rompido el de la dirección! ¡A ver, cuéntame! ¡Tú mismo! Se ha jodido algo de la dirección y nada, le doy al volante y como veis hace como las ruedas ¡Gracias a todos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y ese casco que me llevas aquí tan moderno! ¿Es algo? ¿Es una GoPro aquí? A ver, yo me dedico al mundo de Instagram, Youtube y demás Podéis ver los progresos del coche buscándome como el garaje de H y nada, venimos desde Galicia hasta Les Comes el mejor festival de 4x4 en el que estoy agradecido de que estéis todos vosotros con ese apoyo y nada, el coche tiene 3.000 euros de preparación y estamos aquí compitiendo con los grandes con miles y miles de euros y por lo menos lo hemos intentado, ¿no? ¡Y contento de todo el tío! ¡Como un campeón! ¡Ya llegaba más lejos de lo que yo! ¡Ibas demasiado bien! Ahí mira, mira el revero Ahí ya deja la dirección Ah bueno, vale, vale Iba muy loco Dice que ahí dejó la dirección Iba muy loco ya Yo cuando estaba andando para atrás y el volante no tenía nada digo yo, vale, algo se ha jodido Yo pensé que solo ibas a trasera al principio No, a trasera iba, allí no me subía porque no tenía tracción O sea, debí de romper palilla y dirección ¡Edgar! En este caso, Edgar ¡Guapísimo! Es el tuyo Yo solo quería acabarlo pero bueno, iba como podía Ya en el charco ya iban trasera solo Ya... Pero bueno Han echado la mofa al coche Venga va, los 200.000 de Burgos que han venido a las comas ¡Que animen! ¡Eh! ¿Dónde están los de Burgos? Pues los palieres parece que reaccionan A ver... A ver... A ver... Como se doblan esas... ¡Que tontería! Y esto lo sabía, tío Cuando puse el bodylift Sabía yo que algún día me podría pasar... Cuando puse el bodylift pensé que algún día se me saldría la otra dirección Pero claro, la palanca queda un pelín más atrás por la levantura, ¿sabes? Y hoy ha pasado Nada, es fácil descargarla en la plataforma, así que bien No ha ganado Vamos, a 15 caballos más Hostia, es mal momento para pegarla Pero... Venga, la ha pegado cuando tenga el coche limpio Gracias, eh Venga, vamos Un minuto y medio para Edgar Galán Adelante, la tracción parece que va No... O sea, yo hijo de ir Sí El que sigue... ¡Uy! Ah... No... Pues está... Está mala freina, eh Pues está mala planta ¿Eh? No, iba a entrar a un bloqueo, pero ahí está en agua igual O sea, los bloqueos estaban puestos Hombre, igual en entrar en el agua No, no, no No hay agua Cuatro... Los saltos te saltaste mucho y... Sí, sí, metí el morro Ahí fue donde te jodió Espero que quedase espectacular, eh Sí, sí Yo por lo menos desde dentro como un hijo de puta, eh Bueno Me voy a poner la GoPro normal Bueno, chavales Más o menor La dirección no nos ha acompañado Pero lo hemos pasado bien Vamos a poner la GoPro en la cabeza Y seguimos Que hay que repararlo ahora Que yo, igual, con suerte, conseguimos pillar alguna pista más No... Sacamos con el coche roto ¡Vente! 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 ¡Vente para aquí! Así se ve el coche también Un placer, eh, tío ¡Gracias! Ya nos veremos en otra, Choca Venga, un placer Bueno, eh... Si no molesto voy a montar eso, eh Porque así lo sacaba y seguimos haciendo cosas Lo de la dirección ¿Lo puedes tirar un poco para atrás? Si sigo yendo para atrás, no voy a acabar subiendo ¿Por qué? ¿Por el agua? No, porque vamos aquí por... O le damos patadas a las ruedas o... Espera, voy a poner trasera No, algo falla en la transmisión, eh Ah, es verdad Es verdad, es verdad Igual fue un muy buen salto Pilla la DNRS Ahora ve un... Que tiene un range Un range rover Y que participa Y que ha sido campeón de España Y de Cataluña Pero de Trial Trial de 4x4 Que es el lado lento, eh Que van pasando Aquí... Fija de 12, 13 o... De 12 o 13 De 12 o 13 Y es un Florenci Florenci Rius Fica preparado 3... 2... 1... ¡Sortida! Con este range rover ¿Ves cómo está? Espera, espera Es de este puto ¿Pilla esta? El tema del Trial 4x4 Lo domina muchísimo Ah, bien, pues ha volgut participar En aquests range En aquests range En aquests títulos ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cabeza de la transmisión está ahí ¿Para rompí en su emoción? Y yo pensando No, sí, me aguantará Aguantar me aguantó Pero me rompió en el peor momento Bueno, ya tienes que volver el año que viene Y partir No, tengo ganas de volverlo a partir ahora En el momento El movidador es meterla Voy a hacer como hice cuando lo monté Quitar del todo el tornillo Para que abra un poquito más Sí, esto Ya le meteré un follo de un palio Ah, deja... Bueno, va Da igual Vamos, vamos, vamos Está muy bien ¡Vámonos! 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 Dios, el aceite está hirviendo Porque el filtro está hirviendo Yo, si fuera solo la tracción Iba a subir en trasera Hay que hacerle fuerza ahora Y meterlo De todas formas, déjame un destornillador Sí, detrás de la sienta Un destornillador plano Sí, claro, el estriado entra normalmente hasta aquí Y yo lo tenía solo en la puntita 1.50 y 8.4 1.50 y 8.4 A la hora, a la hora, a la hora Vamos con el SREU Espera, espera Espera, espera Vete girando, a ver Despacito Más Más, más, más Sigue Sigue hasta hacer la vuelta entera Despacio Quiero encontrar el punto de la cruceta Espera que me hice daño Ah, espera, espera, espera Que tiene un punto Eso no lo sabía Yo es que estaba intentando hacer el... Espera, espera Que el punto entonces donde está Se da arriba entonces Es de la zona d'Igualada Preparat Venga de sort 3, 2, 1 No, al contrario La sortida, loco Es que me preguntó el John Que me llamaba el coche Si tuviera una palanca Si no Aquí no creo que pueda A ver Si no, dame una de 13 Viento que al soltarlo arriba A ver si me da un poco más de margen 13 No, no, no No, estamos dando 12 ¿No? 12 No, esta es media Pero no, necesito alargarlo máximo Entonces Más aún Voy a pillar 12 Pequeña, no 12 Pequeña Le ponemos este Ponemos este Ah, ese Así la liga, eh Arriba también Da un minuto La zona d'Igualada No, no, la gente se ve que Bueno, este sube por cojones No lo mueva Dale, dale 1,13 No somos nadie, tío No necesito un jeep Bueno, no iba mal, eh Tío, solo las rocas del principio Sí, compro un jeep Oh, pobrecito Ya No me enojo, joder Ya, no Pero, pero Podemos ver esto Y decir Si lo doblo Que lo doblo Más por el culo Sí, sí, es verdad Y ya viste que Mierda Lo hiciste todo por la punta del nabo A ver La punta del nabo Porque iba muy rápido Esto lo hago despacio Y igual va mejor Madre mía, esa rueda Va pinchado, ¿no? Si es que estáis a este lado ¿Qué? Va pinchado Pues decirlo Pinchado Va pinchado Detrás Sí Lo hizo pinchadísimo Bueno, lleva a Bitlock Ah, le destalonó de dentro Buah, qué llantazo ¡Grande! ¡Bravo, carajo! Qué espectáculo, tío Y yo, Pep Saca la excavadora Que yo mientras lo sigo intentando Sí, ¿no? Sí, sí Después no te quería ni dejar No ha debido entrar mucho agua en el filtro Bueno, sí, sí Porque hay hierbas aquí Deja, deja, deja A ver Vamos a hacer las cosas con inteligencia Quinta ¿Sí? ¿Sí? Si no iba a hacer palanca Hay que encajarlo así de lado Y mandarlo así a la caña O sea, mandarle Y ahora hay que meterlo más El tema es que ya no sé cómo alargarlo Es que ya no entra Es que esto es lo que me pasó cuando tal Yo la apreté y dije Bueno, pues... Pues irá Eso lo mejor es que tocaste aquí Y dobló el... Metió esto para adentro A ver, es que metí con el morro Yo no sé cómo se ve desde fuera Pero desde dentro Pues yo pegué con el morro Como un campeón De Sampadó ¿Cuál son los de Sampadó? ¡Eh! Pues si... Si te 25 habitantes ¿Esteu todos aquí o qué? ¿Es vol? ¿O qué? Bueno, da igual Lo podemos meter en el sitio cuando sea ¿Pillaste el vaso de 12? Sí, está ahí Més del que diu Que grande Va, matraca, ¿no? Venga 3, 2, 1 ¡Sortera! ¡Apachillas! No, no, la liquidez Mira, entiende el coche Y gira nada 5 grados Allá Quita la marcha Que creo que la dejé puesta Calentadores Bueno, da igual Mira Más Para Apaga, apaga 35, 35 segundos Ha sortit bé, eh Va, rápido Venga, vas, Sampadó No, hijo de puta Lo giraste Vos digas el coche A ver, sigue Sigue Más, más Más No, para el otro lado Sigue Sigue Vale, quieto ahí Molt bé, eh S'ha obert aquí Como si fos un allocar ¿Cuánto hay carnet al allocar? Eh, un minut exacte Merda Y murió Es el de ayer Es el de la tapa del telco Es el que es Es el que es Mamá, la que lo va a aparecer Tornar igual No, no, no No Hombre, ya ya menos ahí Pero aquí No, ya no ¿Qué? no me pilla rosca el hijo de la gran puede ser ahora mismo todavía no ahora también tenemos el H por aquí al medio 5 minutos las dos cosas yo creo que ya tengo dirección como para sacarlo pues venga va confío en que no salga la yo creo que salgo ya creo que sí con los calentadores no porque mojo a todo Dios si da mal el giro en la excavadora voy a ir para atrás entonces toco a ver si funciona la tracción no tengo atracción Dios rompí la dirección y la transfer como un campeón como un campeón solo con la de atrás si tenía que haberlo hecho mejor y ahora nada está sin el tornillo de girar gira no cuando puse el body lift al levantar no alargué la caña de la dirección sabes entonces entonces en vez de pillar todo el estriado pilla la mitad y como ahí metí la hostia de mor dijo venga hasta luego iba como un loco iba como un loco en tiempo nada en tiempo no iba en tiempo no iba a ser muy bien en tiempo 1.21 cuando se entraba abajo como siga dándole este cabrón si pero joder flipa como se ha comportado el puto bicho este y si no rompiera eso es una máquina claro y me faltó decir que tengo 69 caballos que aquí todo el mundo va con 250 claro claro es que con ese nivel yo soy una mierda soy un cero a la izquierda flipas bueno el año que viene otra vez como campeón pero el año que viene sin romper a ver si soy capaz yo y yo igual a ver si iba a hacer un par de vueltas malo será tú subiste la piedra aquella voy a girar la dirección la tuya que bueno he de mandarle a los baldo el vídeo iba como un loco calentadores cuando arranques calentadores ahí no menos para la otra lado quieto ahí apaga agua tengo ¿no? ¿es oeste oeste? a ver ¿cuál tiene mejor cabeza? no no cabeza es lo mismo es que entre ah no son los mismos vale eh déjame ah yo lo meto que si es aquí ah vale ese no va a entrar creo que hay que girar la caña entonces para lo que vamos a hacer hoy está bien si no sigo teniendo herramienta para arreglarlo arriba es que ahí no ahí es ese tienes que meterte desde aquí déjame a mí déjame ahí tranquilo vale venga vale venga bueno llegué llegué muy lejos eh llegué muy lejos yo con eso tan feliz cuando las maldalenas esas de los huevos me abrí demasiado es que iba con mucha dirección y aceleraba me abrí demasiado ahí y ya la cagamos es que yo no o me abrí mucho ahí o ya llevaba la la transfer rota voy a mirar como está si se ve algo de la transfer no es la transfer es el grupo que abandonó el grupo ahí fue cuando perdí la ahora me cuadra ahora me cuadra todo tiene sentido tiene sentido ay 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 qué bueno tío hostia qué bueno tío es que me río porque porque es gracioso eh una cosa es romper el grupo y otra cosa es que el grupo abandone bueno iba como un loco merecía la pena la transfer no podía haber fallado tenía que ser el puto grupo pues si es el momento de los ejes nada metemos el tornillo y vamos a hacer alguna pista o algo en trasera lo que se voy a quitar es la es la transfer central eh qué bueno tío me lo pasé como un hijo de puta eh los dos mejores minutos de mi vida mejor que follarte una supermodelo eh si claro lo practicaste tu ahora mismo no no lo digo por lo de los dos minutos eso me pasó como el de abajo no te rayes eh salir no va a salir ahora ya bueno que le quitamos un tornillo pues guardamos los tornillos y tal no sé quién me llamó él sabe algo del Javi del Javi eso no rompió una vértebra y lo tienen que operar o igual lo operan lo trasladaron del hospital de aquí al de Barcelona es que no me sé los nombres del de aquí al de allá y nada que está ingresado y eso a ver qué tal ya preguntaremos si si bueno venga tío venga tío y que luego pasemos por los quejín antes de irnos si claro claro hombre no sé pero a mí no me sacó la excavadora eh no te rayes en serio guardamos los dos tornillos que son específicos y los monto en casa limpio con calma no se van a salir ahora para lo que estamos haciendo dijeros uyyyyyyyyy pera espera 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 que pisa la inicial espera衣 empujar el coche para adelante empujar el coche para adelante un poco Bueno, atención al Bersulé, desde la zona de Chinota. ¿Ahora? ¿No prefieres coger lo más corto? Ah, vale, vale. Yo creo que vas a tener que sacar más, ¿eh? Bueno, hay que hacer un TikTok cuando vienes a las comas y el grupo abandona el grupo. Cuando vienes a las comas y en la extrema, el grupo abandona el grupo. O sea, mirad esto. El grupo ha abandonado el grupo. Pero bueno, no nos ha llevado la excavadora. La excavadora se ha llevado al Jeep. Nosotros hemos salido con nuestros propios medios y ya estamos para hacer alguna pistita en trasera. Ahora ya es la extrema para mis seguidores. Cuando vienes al supertruck del escomes con el coche y el grupo abandona el grupo. ¡Hasta luego, grupo! ¡Hasta luego, grupo! ¡Ha abandonado el grupo! Y nada, pero salimos por nuestros propios medios, ¿eh? La excavadora ha tenido que sacar aquel Jeep. Nosotros salimos rodando tranquilamente. Y ahora, un poquito de quitarle la transmisión y hacemos algunas pistas en trasera. ¡Epa! 69 caballos, chaval. Contra coches de 200 o más. Bueno, ¿estamos? ¡Estamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos, nen! ¡Dale, nen! ¿Tú qué rompisteis? ¿Qué rompisteis? ¡Este, este! ¡Ah! ¿Qué rompisteis este? ¿Cuándo? ¿Ahora? Nada, nada. Te moja y no se para el coche. ¡Hostia! ¡Echale el spray de... el spray de impermeabilizar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, pago! ¡Pero puede que este es como... ¡Hay que impermeabilizarlo! ¡Vamos a plástico! ¿Y qué? ¡Es igual! Cuando se me ponen al morro, estamos abajo. ¡Hazme caso! ¡Cómprate un spray impermeabilizante! Es un spray que le echas por encima y hace que cualquier cosa sea estanca. Tú echas una bombilla con ese spray en un caldero y se queda encendida. Es para movidas eléctricas. Se lo echas y hasta nunca. Vale 12 pavos. Vale 12 pavos en Amazon, búscalo. Bueno... ¿Quieres aquí? No, no, que va, que va. Yo soy diésel. Yo estrangulador de la bomba y... ¡Venga, ánimo! Jodido el Delco. Chavales, por eso el monte y la gasolina no se llevan bien. Yo puedo bucear con este coche, que solo el estrangulador de la bomba es el único positivo que hay en mi motor. ¡Venga, vamos o qué? Al menos te la ganaste. Ya, 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 ya. Nada de eso. Vamos para allí, suelto la transfer central y seguimos. Buah. Demasiado bien iba, eh. ¿Y el vídeo? A ver. Yo quiero ver el vídeo. Buah. Fue... Fue demasiado eso. ¿Qué tal, tío? Un placer. ¿Cómo se vio desde fuera? Bien. Hostia, lo bueno es que lo arreglaste, ¿o no? Sí, ahora ya nos vamos. Rompí el grupo delantero. Hostia. Que ya sabía que se iba a romper, así que bueno, no pasa nada. Bueno. ¡A la próxima! ¡Venga, gracias, tío! ¡Hasta luego! Eh, levanta que hay ahí. Sí, tiene una pasada. Yo ahí decía... ¡Me cago en Dios que lo reviento todo! Yo ahí aceleraste y hiciste igual. Hombre, claro, es que para bajar... Igual ya rompió ahí, ¿sabes? No, 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 no. Yo ahí ya no podía traer más para adentro. Ah, sí podías, eh. No, me jodos. Joder. Espera, dale para atrás, dale para atrás. No, pero ya solo tiraba atrás, eh. Sí, sí, no, pero espera. Ahí, ahí, ahí. Sí, atrás. Tío. ¿Te puedes hacer una foto? Sí, claro, claro. Se escucha el flash, eh. ¿Qué tal? No voy a acercarme, no voy a acercarme. Ay, qué vergüenza. ¿Qué tal, tío? Nada, encantado. ¿De dónde venís? No, de aquí, de aquí. Yo tengo 12 horas hasta casa, eh. Sí, sí. ¿Qué sigue? Si me ha tenido el H, el H, el H. Aquí estamos. ¿Me viste? Sí, sí, una pena. El grupo delantero rompió así, abrió. ¿Y qué habéis hecho? ¿Lo habéis tapado un poco? No, ahora el problema, cuando intenté salir del charco, se salió la caña de dirección. La metí en el sitio y ya está. Voy en trasera y nada. Claro, que aparte rompiste... Claro, en la bajada. O sea, cuando bajé la montaña para meterme para aquí, se escucha el vídeo. Y ya se hizo así. A ver, tenía que haber metido el reforzado y lo sabía. Pero bueno, es lo que hay. Cuando rompa, pues entonces se mejora. Ahí está el tema. Pues venga, va, que así subo para seguir cambiándolo. Estoy un poco sin la mierda. Sí, vamos a echarnos una fotillo. Ya está. Vale. Encantado. Un placer, tío, nada. Hasta la próxima, venga. No, a este tío le cuesta arrancar, eh. A ver, copas. Yo pensé que era por los... Trasera, que si no... Hostia, no, no. Por aquí, por ahí. Hostia, vale. Cuidado atrás. Te han cuidado ellos. Te han cuidado ellos. El diferencial hizo así. Como una mandarina. Eso es que me subía el techo. Mala idea. Me vine arriba. A ver, para el otro. A ver, para el otro. ¡Eh! ¡Eh! Un saludo. Y a su barco, le llamo a libertad. Tengo que cortar el rollo este, meterlo bien, soldar en el medio una movida que lo alargue, dejar un casquillo, meterlo por encima y soldar el casquillo. Con eso... Igual antes tiene una holgura ahora, holgura además de eso. Madre mía, había cada jeep por aquí que me cago en las putas. Acabamos la supertruck pero no entera, rompió el diferencial delantero, se abrió así como una mandarina. Ya lo veremos por el Youtube. Iba muy fuerte, venga gracias, chao, chao. Luego al acabar, o sea cuando tal, quiero meterlo y hacer una buena foto allí. ¿En el cartel? Sí, en el cartel de la extrema. ¿Este quién es? Ah, este es el Lando Rama. El que paga poquitos impuestos. ¿Eh? El que paga poquitos impuestos. ¡Espera que ya te lo quitó el coche! ¡Sí, te lo agradezco! ¡Sí, sí! ¿Ya está arreglado o no? El diferencial delantero está roto así, entonces quiero quitar la transfer, por lo menos. Oye, no veo nada por los espejos ni por nada. A ver por el medio. Loco, pasé en trasera el puto charco y subí dos peldaños en trasera. ¿Qué pasa con los liberadores? No, no. ¿Yo qué te dije? No vamos a afordar que voy a romper el grupo. Voy a romper... rompí el grupo. Bueno, lo dije, creo que... Chavales, lo escuchasteis todo el directo, ¿no? O sea... Y dije, el domingo lo rompo. Pues nada, bien. Si hay que romperlo, se rompe bien. Bueno, chavales, y así se va a hacer una convergencia trasera. Y así convertí mi coche... Sí, hombre, sí. Luego en carro de morro. Estoy con carro del gato. Queda así. Pero voy a darle un poco para atrás que así tenemos más ángulo para trabajar. Ahí. ¡Espectacular! Algo podía haber salido mal. Algo ha salido mal. Bueno. ¿Mételos ahí? Que lo meto aquí. Ah, no, no. Están bien ahí. Lo único que fue mucho salto. Lo que quiero es un chicle ahora. Ahora que me los muestres. Vale. Ya monto... Ya me usó esta caja. No sé cómo entrarles por aquí. No sé cómo entrarles. Voy a entrarles por aquí. No, 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 que va, que va No, porque si no queda suelto igual Pero quitamos esto Hay que sacarlo de la transfer ¿De aquí? Habría que sacarlo de aquí, sí Pero si lo saco de aquí yo creo que va a perder la valvulina No, 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 sale, sale, entra embutido Pero yo creo que si lo saco va a perder la valvulina ¿Y qué? Pues que si pierda la valvulina Se queda sin valvulina en la caja de cambios Y eso sí problema, amigo Si no A ver Cinta americana No, pero Y si lo colocamos en el sitio Porque esto ahora se ha rotado Primo Martísimo, ¿no? No, no Luego me está subiendo la sangla al cerebro Uf, para el otro lado Uy, y me cargué la relación también Qué putada, tío Yo no sé en qué ángulo consiguió girarse En cualquiera, la fuerza que tenía que estar haciendo Los tornillos están aquí, tienen que estar aquí, ¿sabes? Habría que girarlo Sí, sí Claro, me quedo Ahí está girando Espera Es que no quiero meter la mano y que gires Vale, venga ¡Ah! ¡Mete aquí un dedo! Ahí está Ahí está También el que diseñó un puto diferencial En puta calamina Quería una patada en la boca A él y al ordenador Bueno, de aquella no había ordenador A ver, podemos echarle así un taral diferencial Ir todo en trasera y fuera Sí, pero hay que atarlo o algo O sea, engancharlo ¿Cuánto se jodió el piñón? Seguro que no lo salvo Sí, el piñón sí está bien Sí, sí Le falta un diente completo, pero... Pero los paliares, ¿qué fue lo que traje? Recambio aguantaron, me cago en Dios Bueno, tenemos una carcasa allí en casa Sí, de aluminio, de estas, de calamina Bueno, pero ¿y qué? Y el piñón también está roto Es que sí o sí... Es que no se me ocurre nada A mí se me ocurre vender esta pedazo de mierda Y comprar un puto patrol No, no, no O meterle ejes de patrol Mira, ¿ves cómo se ve el embrague por aquí? Sí, no, sí, ya lo viste No, no, esto no se vende Ya, ya, si me mola, joder El coche me mola Pero es que... Estoy un poco hasta los putos huevos Esto O sea, la... ¿Cómo para cortarlo? Sí, radiado Tengo otro en casa Radiado Tengo otro en casa, sí Otro y a tomar por el culo Sí Let's go Sí, venga, va Traerle a radiado Venga Ah, sí, es que tengo otro en casa Me lo sobra un poco Las crocetas las aprovecho igual y fuera Bueno Pues nada, chavales Como reflexión No os calentéis O sí, pero con cabeza Calentadas sanas Vamos a usar de verdad La primera, la puta cosa esta Si quieres coge el móvil Si lo tienes tú Está arriba, está en el coche Quiere que estar ahí encima, joder ¿Guantera tampoco? ¿Se cayó por aquí? No, no En los bolsillos no Hostia A ver Capullo Está en su sitio Está en el centro Está ahí, toma Sí, me voy a girar esta mierda Si no Me vienen los chispos a mí No, era por otro lado No, era por otro lado No, era por otro lado Vamos a ir joder lo pillé por el puto sitio más jodido tío vale mira voy a cortar primero esto gracias tío lo habéis logrado pero con dos cojones con 69 caballos hombre pero eso sí rompió como una mandarina abrió del revés es lo que hay no pasa nada para la próxima como eso reforzado y fuera como el techo al subirme para la puta peña pero además bien venga un placer tío hasta la próxima ok para un momento cambia la batería de la copa no como que es más tío es que si pierdo todo el líquido de la caja la cagamos al sacarlo sabes seguimos hay que buscar una manera en la que tenga sentido de hacerlo porque si no cortando las esquinas no sabes que vamos a hacer vamos a sacar la cruceta vamos a sacar la cruceta así pilla el alicate que abre al revés sí que tiene las puntas pequeñitas para quitar un circlip sabes y quitamos la cruceta y queda una parte de la transfera y la otra que joder como una puta mandarín abrió como una puta mandarín ativo putos diferenciales de evitar son todos de cartón bueno los del hd y esto es de hierro entonces viene reforzado y no pasan estas cosas pero es que vale 600 pavos bueno la peña ahora está pidiendo 600 pavos por esto más esto más dos palieres que tiene que ir todo junto y la verdad que no quiero gastar 600 euros en esa puta mierda me duele mucho gastar el hd y más en un eje que se va a romper igual porque aguanta más pero se rompe igual entonces no sé si quieres que contigo con ella si queréis nos sentamos por aquí está el coche detrás y tomando monstruo además y pegamos los caras a mí no repetimos que no hay prisa total ya rompimos todo nada hasta que foto en ya me etiquetaréis venga gracias chicos hasta la próxima y esto no sé si es tuyo no no creo que me lo debió dejar el que me ha llevado otra pegata vale a ver estaba con otro de decir clip que si eso es macizo vamos a tardar un año lo de que abra al revés no 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 abre al revés cuando pulsa si abre pero bueno da igual no pasa nada este abra al revés la movida es que no sé cómo llegar al menos hace buen día si saoco papi saoco me lo pasé como un hijo de puta ah pues sí que es el que me hacía falta este no me lo pasé muy bien realmente o sea merecía la pena todo lo que voy a tener que reparar ahora y tú a la peña eso es espectacular para un piloto está loco está loco es que ya las peatinas de Camel que son de la mano ¿de? de Camel no lo sé Camel Trophy era un preparador no que va una competición que se hacía antiguamente el trofeo camello es la traducción ahora el trofeo camello se hace pero de otra manera esto yo creo que si no saco todo no voy a ser capaz de ya pero es que si lo saco o le mandamos un trapo de una no es que va a perder la barbuna igual tío corta papi corta no sé eh y si quitamos el coso de la valvulina lo echamos en una garrafa y luego lo volvemos a meter todo es que van a ser muchos litros tío esta caja lleva bastante es que hasta donde llegaste cortando esto nada nada se vea una puta paja que a lo mejor el núcleo está más o sea es vacío por dentro y está más hondo y es un poco gordo no es todo macizo pero llegando a esa altura que no se vaya hueco ya a ver si no metemos nada a la tracción delantera si no movemos la palanca pero es que claro no podemos poner en ningún momento las cortas y hay momentos que no sé qué cortar es que el circlip no vamos a tomar por el culo que yo estoy hasta el culo del coche también pero bueno también por mi gente de Twitch están hablando en el chat no, arréglalo arréglalo así que llego a meterla creo que ya tengo un lado ¿un lado quitado? creo que sí sí, sí, sí lo tengo uy ahora que está chiboy ahora tranqui, tranqui no hacía nada yo aquí es que no sé qué estás haciendo quitando el circlip de la cruceta entonces quito el circlip de la cruceta igual conseguimos sacar la cruceta y por ende dejarlo muy de metida que también se puede salir por cierto y perder toda la valvulina que será gracioso ahí escucharemos claca y será la puta caja es que ahora todo lo que hagamos va a ser romper el puto coche joder cabrón y quedarnos en una pista no joder hay que ser objetivo tío, solo escucho mi nombre por ahí es que me da bastante incomodidad porque es como dime saluda saludo ¿qué pasa? ahí pal tistos ya me etiquetarás venga mierda ahora me cayó el circlip me desconcentró hasta aquí me desconcentró yo es que ayer te juro como alguno te voy a pedir la foto del baño del nodo es que lo de ayer en el baño fue tío y hoy estaba hoy estaba cagando cagando y los baños están uno al lado del otro vale me llama paola tal hablo así nada con ella porque luego no dura la cobertura y el de al lado hey tío eres H ¿no? y yo sí y él no es que te conocí la voz y yo vale nada que cagues tranquilo no sé qué me quería morir tío y qué más me pasó ah chavales y no sabéis lo que nos pasó antes antes viene un hombre una mujer y un bebé ¿no? y nos dice hola alguien de los dos es H y estaba así yo al lado y yo sí es este chico y los chicos ah nada es que mi otro hijo no pudo venir no sé qué era para que le mandase su audio no sé qué y yo nada pues os la manda sin problema no sé qué y yo iba o sea quería que sí o mandase el audio y sigo no H no y yo vale soy yo no sé qué jajaja tú imagínate es que era por niño pequeño si fuera por mi colega no sé qué aún yo se la liaba pero al niño pequeño es que tú imagínate que le enseñen el puto audio y de repente el pavo diga ¿qué coño es este tío? ¿sabes? y luego la tipa no no hay una foto que así nos cree no sé qué y se saca una foto a la madre conmigo ¿sabes? te imagínate con Sio y que le enseñan la foto al tal y pero ¿con quién te has sacado una puta foto mamá? o sea es que hubiera sido muy épico Sio lo que pasa es que tú eres un cascarrabias sí claro justo yo soy un cascarrabias guau tío qué risas me iba a echar es que no sé qué risas saoco papi saoco hombre aquí arriba antes abajo ahora saoco papi lleva dos terclippes lleva dos terclippes esto es que no pasa no pasa las dos cosas es que aquí se está la sombrica venga gracias tío joder alguien más nos va a hablar aquí debajo ahora acabo de ver esto y acabo de comprender ¿qué? no lo que estás haciendo ah claro estoy quitando un circuito como este para que se haga la cruzeta es que creo que voy a tener que darme un martillazo pero bueno ya ya eso seguro es que el circuito para meterlo es que hay que lubricarla y aquí está todo lleno de barra tío saoco papi saoco eso está guay aquí sí la verdad que sí estamos encima de barbulina y de todo por culio estoy todo sucio pero como me lo pasé ahí iba a ser el primero bueno el segundo o el tercer pero iba como un puto enfermo no hay cojones a ver voy yo venga va espera que me voy a llevar el circuito antes de que lo perdamos ahí va bueno pues nada pues todo bien y vamos haciendo tiempos de quedar de segundos en la super track estamos en el mayor evento de 4x4 de Europa con muchísima gente allí en eso pero el grupo abandonó el grupo vaya rotura la puta madre nada vamos a quitar eso y volvemos tengo tiempos de quedar de segundos en la super track estamos en el mayor evento de 4x4 de Europa con muchísima gente allí en eso pero y vamos haciendo tiempos de quedar de segundos en la super track y vamos haciendo tiempos de quedar de segundos en la super track estamos en el mayor evento de 4x4 de Europa con muchísima gente allí en eso pero el grupo abandonó el grupo vaya rotura la puta madre nada vamos a quitar eso grande pequeño y vamos haciendo tiempos de quedar de segundos en la super track vamos a volver a repetirlo sin tacos por si me lo censura el tistoso suzuki pitara 65 caballos contra coches de 200 caballos y vamos a quedar segundos pero bueno el grupo abandonó el grupo vaya rotura tenemos aquí vamos a intentar soltar aquello y volver a la pista el mayor evento de 4x4 y nosotros se ha rotado primo se ha roto papi se ha roto pitara 65 caballos contra coches de 200 caballos aquí vamos a quedar segundos pero bueno el alicate es normal el grupo de 4x4 y nosotros se ha roto primo se ha roto papi se ha roto se ha roto se ha roto para golpear y martillo ¿cómo? vaso mediano y martillo ¿un vaso mediano de cuánto? para golpear déjame decir clip a ver el tamaño se ha roto papi se ha roto por ahí andará el tema se ha rotado primo se ha rotado ¿no dijiste un vas? ah bueno si quieres se lo doy no, no, porque ahora estoy viendo la metrón perdido пятنا ah 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 сейчас Ah, mi dedo está en la mitad, no me quedo. No, no, esto está muy suave, creo que no me da culpa ahí. Es que yo creo que hay que hacerlo en la prensa con esto fuera. ¿Seguro? Tío, da igual, vamos a dar unas vueltas así sin poner la tracción y ya está, ¿sabes? Para, para. Que le de por el culo, venga. Vamos unos paseitos por las verdes y fuera. Venga, sal, guardamos la herramienta. Trenó en super track, iba bien fuerte y rompió el grupo delantero. Cuando hice el alto y luego bajada, ¿no? Pues en la bajada se escuchó... Antes de girar. Antes de girar, exacto. Ahí ya se escucha que cuando caigo hace plop. Sí, sí, se rompió en dos. Estaba tirando solo de atrás, ¿no? Claro, claro. Y de ahí a lo siguiente... Y aún así pasé el charco la primera y la segunda subida. Ahí te has quedado un poquito antes de la curva. Me quedaba una subida más y estaba acabada con trasera. Pero bueno, estaba acabada. Me lo pasé como hijo de puta. No, eso fue después. Después, al ir tirando para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, se me soltó la rótula. Nada, no, nada grave. Pero bueno. Nada, ahora vamos a dar unos paseitos en trasera y ya está. Y fuera. Claro que sí, tío. Bueno, pues nada, venga, nos vemos. Nosotros no vamos a Valencia ya, tío. ¡Hostia! Ánimo, buen viaje, eh. Venga, hasta luego. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Se me escuchó tanto el pedo? Yo sí, por la diferencia. Estaba hablando con él y yo dije, se va a montar el audio y no se va a escuchar. Pero sí. Bueno. Tío, que le den por culo, eh. Ya hemos hecho suficiente por un fin de semana, ¿sabes? O sea, vamos unos paseitos ahora y ya. A ver, tenemos el techo abollado. ¡Oh! Qué guapo. Espera, voy a desabollar el techo. ¡Listo! Si es que esto es una máquina. ¡Listo! 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 Si te la estás haciendo, en YouTube tengo vídeos viejos súper detallados de todas las mierdas. Le echaré un ojo. ¡Chavales! Echadle un ojo. Good Bangs Loren. Así en YouTube, ¿no? Si ayer te busqué, tío, por Instagram, te escribiste... Sí, sí, te... Pero es que no hay una mierda de internet. No, no. Complicadísimo. Complicadísimo. Lo de esto. Enséñanos ahí un momento la caravana. ¿Te importa? No, no, no entro, no entro. Mira, chavales. Aquí cogiendo ideas, la puta madre. Bueno, lleva un sistema. Cuéntanos un poco, si quieres. Que estoy en directo diferido. Todo el día, macho. Todo el día, claro. Esto es una fútbol 4x4, como Dios manda, chavales. ¿Es una Ducato? No, es. Es una man, tío. Es una man, vale, vale. 4x4, bloqueo trasero, automática. Espectacular. Y esto va a ocurrir. Doble cajón, nevera, inducción, todo eléctrico, 300 amperios en litio... Ah, tiene que entrar aquí. Perdona, perdona. Vale, vale. Bueno, ya nos... En otra, tío. Si no... Gracias, chicos, chao. No, no, tranquilo. Yo creo que es donde están. No pasa nada. Dejaste la luz encendida, eh. Chao. Tiene estas luces por dentro y por fuera. Luego atrás lleva esto, más carga. Y cuando está abierto, tiene un cajón enorme de carga. Y la cama encima de ese cajón. Espectacular, eh. Seguidlo ahí en YouTube. Wood Bands, o sea, W-O-O-D-B-A-E... O sea, B... Wood, como madera, Bands, como... Pues las zapas, barra baja, Loren. ¿Qué ha pasado? ¿Lo había arreglado ya o qué? Nada, el grupo delantero abandonó el grupo. Se explotó como una mandarina. Eh, te lo has dado todo, eh, tío. Sí, sí. Sí, etiquetadme, por favor. Etiquetadme que... No sé, fue espectacular. Desde dentro fue espectacular. Desde fuera... Y lo hice en trasera el charco, las dos subidas en trasera, y ya la tercera ya era imposible. Ya, ya ha aguantado. Sí, 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 sí. 65 o 69 caballos. 60 y algo caballos. Contra todo lo de... Ay, 150, 300... Venga, hasta luego. Empuja. Empuja, papi. Empuja. ¡Eva! Hostia. Vale. Nada, se nos acabó la batería. Comisillo conductor. Evitar ha hecho un cromo. Espera. Voy a quitar los liberadores. Así desconectamos la rueda del palier. Entonces, ahora mismo se va a quedar parado. El diferencial, los palieres y todo, porque dejamos... Sí, ya lo ves. Porque dejamos desconectado. Aquí, en la caja de cambios, no pasa la tracción hacia delante y luego en el eje delantero no gira porque están los palieres desconectados. Ojalá estuviera Paula aquí para verlo. ¿Por? Porque le iba a flipar mucho. Yo todo encendido y la peña gritando. Es que fue muy espectacular, eh. Yo dejé de grabar justo cuando te empezaste a ir para atrás y vi que ibas a hablar y todo esto. Estaba no sé qué. Estaba gritando y dije yo. Y volví a empezar a grabar. Nada, no pasa nada. También no tengo la GoPro. Tío, me subí al puto coche y la peña aplaudiendo así. Es espectacular. O sea, ahora entiendo la Drift Cana. Porque a los pilotos les ha flipado. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya os vais? Sí, ya os vamos. Venga, guay el evento o qué? Sí, muy guay, muy guay. Me alegro. Se han volcado uno. Sí, ahora. Ahora han volcado. Hostia. Venga, hasta luego. Que vaya bien, dicen aquí todos. Pues que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vamos a la recana ahora? Tengo otra asera solo. Poca cosa. Venga. ¡Está loco, papi! ¡Está loco! Caterno ¡Atre a Franjois! ¡Atre a Franjois! Inte a Marco, get it! Por ahí van los tiros Por ahí van los tiros No, sigue, es un nombre más catalán que Jordi Oye tío, mil gracias A ti hombre El diferencial delantero explotó Se partió a 1002 Sí, te vi que saliste aceite Yo pensaba que era de cárter No, no, el diferencial delantero rompió como una mandarina Y eso fue después de la subida Antes de entrar en la poza Entonces, ya hice toda la poza sin 4x4 Subí las dos piedras sin 4x4 Que es increíble Sí, sí El bloqueo hace mucho Sí, sí, claro Y también tengo poco peso Las ruedas estas para ese terreno es lo mejor Es que tú si fueras con esas hubieras subido de una O sea, son más de piedra, ¿no? Son más de barro Mochila, mud Mozilla Ya el nombre de barro Hostia, pues Me parece más de barro O sea, la mía tiene el taco mucho más separado Las tuyas se veían que empachaban más, ¿sabes? Y... Bueno, está buen tanto tiempo a la roca como para tierra Sí, se ve más... Por los lados tiene mucho también para coger Y nada, y luego... ¿Y yo por qué no llevo la llanta con... Con beatlock? Si no lo podías bajar a tope Claro que al ser maxis... Yo el año pasado bajé a 04, desllanté y lo puse a 06 Para subir todas las rocas estas Este año ni le he probado Bueno Y ahora voy a 08 y 10 ¿Y qué hiciste? Cogiste el chasis de un patrol, ¿no? Mira, te explico la historia Cogí un día con la enchichada a hacer caminos a muerte No me da igual morirme Cogí, tal cual Cogí, volqué en una curva Vale Al día siguiente me voy a la zona No sé qué, se lo comentan los compañeros No sé qué Y mi compañero de la... Porque ya había trabajo de mecánico Sí Y si hacemos un prototipo Yo digo, venga, va, sin pensarlo, ¿eh? Cogemos la carrocería Empecemos a cortar toda la carrocería afuera Las barras BMW 36 Hostia, tenemos estas barras, perfecto ¿Es la jaula de un BMW 36? Sí Hostia Menos las barras de atrás Sí, sí, sí Menos de aquí para aquí, sí Sí, sí, la reconozco Lo que es el arco La reconozco Son de un BMW 36 Qué bueno, tío Y... ¿Las montemos? Tirar tubo y gas Sí, sí Yo trabajo en lo que era... Bueno, Roddy Sí En Changchuan Antes que se llamaba Morros Pellas Ajá Otro taller que se lo ha quedado Roddy Lajamos de neumatiquero Ajá ¿Cuánto vale todo el neumático mal a llantas, tanto? Vale, perfecto, me lo quedo Y entonces, es chasis tal cual estaba, con grupos tal cual estaba Jaula y ruedas Los amortiguadores que son con y que son más 5 o 7,5, yo no lo sé bien bien ¿Vallestas flechadas que ya las veo? Gemelas, gemelas más 5 Que ya las llevaba cuando volvió Ah Vale, vale, vale Tubo de desagüe Para el radiador de atrás Ah, ya, ya Lo más cutre posible Jajaja Todo lleno de bridas Joder Y es un RB28 A428 turbo Los 4 Dakar Classic que fueron en el Dakar Sí Lleva que este motor ¿Y son qué? 200 caballos, 180 200 caballos Esto es que llega a 100, 120 de alegracias con la bomba apretada ¿Sí? Yo no lo tiene hecho Tiene un poquito la bomba apretada Y ya está Hostia, tío El turboso es la de serie A06 Hostia Esto con el turboso blando y el motor fino, no a lo guarro Porque esto es a lo guarro El motor fino te puede sacar hasta 150 caballos Hostia, qué bueno, tío Eh, lo más barato posible, eh No, 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 ya lo veo Yo me he gastado 7.000 euros Pues aún es bastante, eh Contando, comprar el Patrol, borcar el Patrol Todo lo que me he gastado en el Patrol Y todo lo que he ido haciendo aquí Lo único malo es que no puedes tocar una pista Todo evento Sí Alguna pista cayó, seguro, pero bueno Yo vivo aquí abajo, en Cartes Sí Que es donde está todo el tema de promotor Yo tengo la nave bien bien al lado Yo cojo por la noche, cruzo la carretera y me subo para aquí para arriba Vale, vale Yo soy de aquí de casa Vale, vale, vale Yo las pistas hago así Te digo eso, eso, eso Tienes que subir por ahí, por ahí, por ahí Te lo conozco todo Qué guapo, tío Si nosotros vimos la publicación de que cambiaron la supertruck Lo primero que hice, coger Eh, compañero, ¿qué tal? ¿qué haces? Nada, aquí en casa Vamos para arriba a poner la supertruck Para ver cómo está Porque la semana que llovió, yo flipando Digo, ya verás tú No va a pasar ninguno No, 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 hoy mejoró Si llega a pillar aire por la noche, no subía nadie Qué guay, tío Y metiste el filtro para dentro Para que sea más fácil, ¿no? El filtro es un terreno Coge, pan Lo tenía por allí, por el garaje Encaja Vale Esto, esto es de un hidráulico de un camión Encaja Brida, brida Hostia, qué bueno Un cónico de 90 Cónico de 90, pan El codo este también Venga, para adentro Qué bueno, tío La caja original, caja investida Primera hacia atrás Hostia Getrack, ¿no? G Qué bueno, tío Original de Nissan Qué espectáculo Mola, mola, mola ¿Cuánto tardaste en montarlo? Dos años Porque iba a ir para la edición del 2019 Que me la anularon Por el COVID Por el COVID Ya lo tenía a punto a punto Con las prisas Pero... Y luego el otro año Lo demoré, lo demoré Y dos semanas antes De la edición del 2020 Del 2021 Ya nos pusimos a tope Lo acabemos Y... Qué guay, tío El año pasado está ahí Bueno, me espero Que tenemos que bajar por carretera Oye, pues felicidades por el proyecto Mola mucho Gracias De los que más me ha molado Sin duda De todo el evento Eh, un proyecto Profotipo Lo más barato posible Es que... Los franceses Los codotipos que llevan 10.000 euros Si solo fuera eso Hay un chico español Que no sé si has estado En la Xtreme Sí El primero que salió de color amarillo Sí, sí Este aquí Es un chasis de HBJ recortado Con el motor original del HBJ Que se ha acabado De dos caballos Hostia Ya, pero... Pero este aquí de España Y ese se ha dejado 50.000 euros Es que hay diferencia Sí, sí, sí Espectacular, tío Felicidades No, este ahora Este me lo quiero vender Porque tengo otro proyecto Porque después de tener Toda la experiencia Que he tenido haciendo esto Y hacer lo mejor Para el día de mañana Si quiero competir con esto Porque esto Por homologación No... Esto ahora mismo No lo puedo homologar Ni para calle Ni para competir ¿Qué te faltaría Para competir con esto? Homologación, tío Todas las soldaduras No están muy bien hechas La estructura Esta de aquí Es un travesaño Cogido tal cual Ya Lo que tenía en el garaje, Hacho Es lo que tú tienes En el garaje Sí, sí, sí No, no Por eso Encaja aquí la barra Esto encaja ahí Esto encaja aquí Tengo este motor Tengo estas ruedas Venga Qué guay, tío Sin pensamiento A la locura Qué guay Lo dicho Felicidades Ya nos veremos En el año que viene O así, ¿vale? Venga, un abrazo Hasta luego Me dejas llevarlo a mí? Espera Repado Un rato Un rato O sea, un momento Venga Venga Que guay el proyecto Muy guay Un patrón sin nada Sí, voy con la carrocería O sea, voy con el coche La carrocería no valía Y dijo Pues me armo un proto con el chasis Y así está Tengo que pillar un... Me moló mucho El filtro de un terreno Ah, que lo llevo aquí Sí Sí Pero me gusta como entran las cogidas No te gusta Me gustan, me gustan Allí verde o pa' aquí azul A la que sea Intentamos hacer la de la car Y saltamos Y así No, vamos a saltar Simple No sé A ver si está bien Si me da No, lo abrimos Qué guapo Cómo me lo pasé Cómo me lo pasé Eso no lo paga el puto dinero Es que te lo juro Que ahora entiendo a la gente De la Drift Cana Lo entiendo perfectamente La sensación Todo el público ahí Y tú ahí ¿Sabes? Es tu momento Es la polla Esa sensación es Brutalmente increíble Hoy no duermo ¿Trae mosca? No, no El tornillo es Bueno, tengo llave de 12 Está el tornillo ahí Vale Saoco papi Saoco Alguien perdió también algo Sí Y al salir nosotros Oye, se pierde Sago de aceite Por ahí Sí, sí El grupo explotó Como una mandarina Y se escucha en el vídeo Y se escucha en el vídeo Clop Y luego dejé de dar gas En la subida Y fue mala idea Yo ahí decía Bueno, si vuelco Pues volqué Tampoco me preocupaba Pero iba muy caliente Entonces, pues eso La toma de decisión rápida De ser un cacao Pues me la lío un poco Yo dije Aquí cuando se ponen los patros Arriba Qué fotón ¿Sabes? Pues voy a ir a fondo Pero metí segunda Y cuando metí primero Si no, iba a pegar una hostia Como un piano También No, no está cerrado ¿Qué va? Si se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído Es despacito Vamos a hacer una foto Si alguien pregunta Oh, y también podemos entrar a la especial La que no tengo tracción ¿Eh? ¿Dónde? Ah, sí, no, no Está de fotón esto Eso es verdad Sí, podemos entrar ahí Encima el cartel de les comes Eso es algo así Saoko, papi, saoko Bueno, damos una vueltecilla aquí Saoko, papi Uh Hostia, ahora entiendo Porque aquí se montaba la marimorena Al final el todo ya entraba hasta aquí Aquí el salto Está para tirando la marimorena Ahí Nosotros no llegamos a despegar Ya, ya, pero me refiero Que tiene mucha más necesidad de velocidad Eso Qué guapo El charquito ahí Está oco, papi Está oco Y ahora hay que rompamos la cruceta de atrás Eso no rompió Rompió lo que decía yo El punto grupo Va a romper el punto grupo Rompió el punto grupo Mira, aguantamos hasta el domingo por la tarde Yo estoy más que contento La curva del VF Goodrich La curva del VF Goodrich Los camiones Demostran atracción Atracción ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¿A la otra? ¿Qué es lo que toca? Quiero checar más foto allí Ah, sí, bueno Vamos a entrar Sa oco, papi Sa oco Yo no sabía que había baño ahí Ah, yo tampoco Sa oco, papi Sa oco Epa Que se que va No, no, no Es un truck Tío, por ahí volamos Por ahí Vete muy despacio Muy despacio Claro, los camiones iban por aquí Y en el coche del Dakar Me dijo Coges aire en el salto Tú mira qué salto Que de aquí acabamos allí abajo Ojalá haberlo visto desde fuera Porque Yo no sabía que Que iba a saltar aquí De espectacular ¿Quieres entrar para ahí? Sí Métete aquí Ahí también En medio De los dos No Ya, bueno Perfecto Hacemos un par de ellos No se caliente ¿Qué tal? Eh, eh, para allí ¿En medio? Sí Traigo el cartel Que nos comes Espera Voy a colocar No No Aquí Mejor aquí No Sí Así ¿Qué tal chicos? ¿Me visteis volar en la super track? Sí, hombre Rompió el grupo delantero Como una mandarina Abrió y hizo así Más No, no, no Sigue Reto Dale Sigue, sigue, sigue Más, más Sin miedo Más Más, más, más Vale, para Gira en la dirección Ahí Fin Hasta sacar una fotillo Hostia, pues Pegó una hostia Se ve en el vídeo Que hace Clac Y se desintegró Y aún subí Y pasé el charco Y subí las dos subidas En tracción trasera A él le gustaría Algún patrón Es una máquina Bueno Eh, móvil dentro, ¿no? No El tuyo no sé Ese es el mío Capullo Bueno, a ver Vamos a poner el cartel Por aquí Venga, un placer, chicos Nos vemos en la próxima Hasta luego Ah, tranquilo Te digo yo Que esto no subo en trasera Tocando abajo ¿Apostamos? Ah A ver Que esté centrado Ahí A ver Suelta A ver Con que se aguante Ya está No se aguanta Uy, perdón Ya está, ya está, ya está Si no tocamos Si no tocamos Ya está Déjame el martillo Joder Puto viento Dejame el martillo A ver A ver Vamos a aclararlo de un lado Suelta Dale Venga Venga Vamos a entender ¿De dónde está? ¿Es ahí? ¿De dónde está? Se cae A ver Vale Creo Foto Así un poco angular Un momento chicos Que me voy a quitar La copro Ahora chicos Vamos a ver Que sigan el sitio La movida esta Esto está Vendiendo un puto hilo Pero bueno Vamos allá Todo el mundo Caletadores Cuando está caliente No suele pedirlo Mira Hay gente Haciendo trocitos De la extrema Desde abajo Desde abajo No subía tanto Eso Desde el coche No subía tanto Esa te digo que la subo también No vas a liarla Saoco papi Saoco Mira Todo derecha capitán Todo izquierda capitán Cuatro grados a labor Vaya no vamos a romper nada Joder otra vez Todo derecha capitán ¿Cómo vamos a caer? Todo izquierda capitán Sí mi timonel ¡Avante todo estribor! ¿Puedo? Con el culo Conducirlo Que no sé Vale hay que colocar eso Pero ahora que es el peor sitio Bueno mejor aquí que no saltando Oh se soltó de arriba Ah de arriba Ah pues bueno Ahí es algo nuevo para nosotros Buscar esta gente ¿No ves? Eso normalmente entra hasta ahí Como el bodylift lo tenía aquí ¿Sabes? Mira que fácil entrar Sí, sí, sí Cagadísima de H Hoy en las cagadas de H Espera ¿Están estos amigos por ahí? Sí Vamos a abocar este Los dos abocamos ya El de arriba Solo el de arriba ¿Por qué la putada? ¿Qué? No da igual Saoco papi Saoco Eso es una cruceta chavales Y en conjunto hacen una carta Que van a ser Que tú puedes tener un eje aquí Y esto le transfiere Combinando este giro con este giro Le transfiere dirección Un poco nos cuentas tu puta vida ¿no? Digo yo A ver para De chill Sí, sí que tiene que entrar en el punto ¿Qué punto? Un poco punto Que tiene que entrar O sea, que Ese rebaje es para que entre el tornillo ¿Sabes? Ah, ya Coño Entonces ¿Cuál está el primero a este lado? ¿Y ese? ¿Ese también tiene? Ese tiene rebaje completo Este tiene rebaje A tu madre Perdón Sí, lo siento ¿Qué haces? ¿Repeite el tornillo? Que ya voy No, el tornillo hay que metérselo Cuando esté metido Vale, a este sí A este sí Claro Pero al otro Martino Que al otro ya voy a ver Cagún dios Bordes cortantes Y H poniendo Brida de esta Un cámara de H ¿Ves? Ahora entra Y de esta zona No sale Uuuuuh Que compuente Se ha ocupado Espera, espera un segundo Abjetalo un poquito más No, 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 no Bueno, abócalo solo Claro, o sea Lo estoy metiendo Pero sin apretar Un momento que abrítelo Súper ¿Tú me vas muy? Ahí Sí, sí, eso ya lo vi yo Eso es fácil de solucionar Quitándolo Tiene que entrar más Tiene que entrar más Pero tenemos un puto body lift Hasta ahí entra Nada más No more No more No more things No woman Me cago en tu puta madre Hija de puta ¿Quién? Arrrr Hombre, no Está fresco para ti No, pero está No está mal Está a tocar Hay que ver de mover la bomba esta Hay que ver muchas cosas Puto body lift Jode tantas cosas, tío Bueno, a ver Tornilla que No, no, no Claro, ahora no me entra el tornillo aquí Claro, porque no llevas a la bandidura Pues entonces prefiero quitar el de abajo Y no el de arriba Pues yo prefiero que no quites el ninguno Ya, creo Saoco, papi Saoco Estás en el monte Solo escuchas Vale, ahí Derecha Un poquito de izquierda A ver, otra más No miro ya Sí, pero no Sí Pero no Si no le podemos Ah, no, no, no Hacer el rebaje nosotros Sí Mi casita Ah, 1200 kilómetros El 150 No seas killpater Por 50 kilómetros Gas muerto Mira, gas muerto Eh, tenemos que hacer el vídeo de... 1009 turbodiesel Power Mira, por eso el gas muerto Es posible Porque tienes por ahí Ajusta mía Y así chicos Podéis quitar el gas muerto En vuestros coches Suelen tener todos una especie de regulador Para que el gas sea directo Y que cuando te esté ancleta El cable te responda al momento Ahí está Bueno Pues vamos sin tornilla aquí Ya, bueno Pero vamos a andar a parar Vamos a andar despacito Sin la mierda que acabamos de hacer Y ya se puso así Venga, vamos El tema es hacer subidas y bajadas Yo creo que es ahí Donde sea Yo por si va Chilin Sin saltar, ¿sabes? Yo no salqué, hombre Yo tampoco El tornillo ese Vamos a dejarlo un poco más apretado Para que no nos quedemos sin él Va, está bien Ay, yo he llegado a ver Sio, deja de pintar en los coches de la gente Que no es por el tuyo No, no es por este Es por los otros Ah, si no pinte ninguno No, anda que no El de Jeep Pone Sion en la tela Ah, pues lo puse en la placa Me dice No hay bolsillo Pero en la placa No se dice En la ventura Calentadores ¿Te lo hice? Hasta luego, palito Lo recoge todo Vamos, claro Quiero ya parar A la siguiente Acceso peatonal Vamos por ahí Por arriba Mira que hendiduras dejaron los camiones Qué loco, tío Yo salté por ahí Yo salté en esa movida, tío Yo no pude Ya A mí quedó pena no montar con el Gerard Farrés No, rompió Oscar Fajardo No, no sé qué Fajardo No, bien No, no pido ¿Por qué hay que fallar? ¿Por qué? A coger la pista desde el principio Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Se ha roto, papi Se ha roto Joder, tío Toda izquierda, capitán Top derecha, capitán Si no para, pati Estoy, estoy Toda izquierda Toda labor Es que eres tonto Vamos a ver 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 ¿Y si lo sacamos de abajo y lo metemos de arriba? Sí, bueno, sí ¿Abriste? Sí Claramente La... La gravedad Su función Uy, perdón Ahora se sale de arriba Entonces Yo digo De quitar el tornillo abajo No, tienes que quitarlo Todo porque está haciendo top Top, top irá No había que alargar ese palo Cortamos y soltamos Es dirección al fin y al cabo Sí, pero... Joder, no hay otro No, no Lo haré, pero hay que hacerlo bien Hay que hacer un casquillo después Ya, bueno, claro Hila de Dios Un año tienes Si no me paga el completo El año que viene Yo no vengo Corta, corta Ah, mierda Puta, 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 puta Vallebía Vale Teclea, teclea, teclea Tu pueblo me lo venía Yo creo que no ¿Entra a tope? Yo qué sé Espera, te giro Ahora sí Te giro No, no, no Ahora sí Te giro Sí, eso sí Espera, espera Espera Deja ahí Deja ahí Perrea, perrea El chiqui chiqui Mola el mogollón Tiene también un arcocón La baila el morinito Esta monedita Que el chiqui chiqui La pone muy tontita Ah, chiqui chiqui Se baila así Uno El bing dance Due El cruzadito Tres El mechayaxo Catre El roboco Cinque Baila el chiqui chiqui Baila el chiqui chiqui Lo baila Ahora que vamos a hacer el salto Joder Sí Y vamos Y vamos Sabes que lo voy a hacer, ¿no? Tenga dirección o no Y llegaré abajo Capitán Todor Joder, tío Esto está todo Saoco, papi Saoco Solo se escucha gente Un poco derecha Natural Natural esa No, tío No entro No puedes explicar ¿Por qué no la entraba? Si es el que la baja No entraba Ya, pero es que no entra arriba del todo No va a entrar nunca el tornillo Porque no entra Si te va abajo entonces Pero es que Más o menos se mete Saoco, papi Saoco No, que no entra Porque no quiere entrar Le elijo De la gran puta Espera Déjame el destino al plano Que está por ahí Vamos a abrirlo un poco Yo creo que Ahí está el problema Es que estos chicos Tienen un rebaje Para que el tornillo O sea Es como que muerda un poquito Tiene un rebaje ahí Para que nunca se salga La verdad es que Ese puto destronillador De dos euros De la campo Y eso funciona Como la hace Sí, no se dobla ¡Eh! Esta pista no se puede hacer La gente es muy lista Y yo digo ¿Y si lo giramos? Bueno, para ahí Y tiene que ir al remés ¿Sabes? No, no Es así Así es Porque sé que rompimos La movida de abajo Para arriba Ahora sí que entró del todo Compleno Fue el meter El tornillo Sí El tornillo ¿Qué? 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 Yo creo que si ahora huercas La carrocería se queda intacta Solo por el lodo que tiene No, la verdad que va dura ese Va dura de cojones Bloque El barro aquí Cuando seca Hay que construir en casa Con un poquito de tierra No, hombre Corra bien Las casas no lo he gastado en coches La verdad que hay un nivel He caído la hostia No quiere pillar cabeza ahora Ah, es que no había entrado Todo el hijo de la gran puta No le he pillado el punt Ya está la polla De no pillarle el punt Saoco, papi Saoco Yo te estoy en un meducho ¿Sí? ¿O menos? Vale, yo también Yo también O sea, a mí es que en la burla Me la pela esta Ya, bueno Pues como deuda Más que otra cosa Vale, o sea Está metida la puntita Vale Si tienes la puntita metida Esto demás está hecho Ya sabéis Cómo va la vaina, chicos Saliva No lo voy a dar apretado más a mano Pero bueno Pillo cabeza A ver, espera A ver si me está yendo Saoco, papi Saoco De ahí ya no sale De todas formas De ahí ya no sale Yo no entro Ahí está Vale, sin tuerca ¿Cómo sin tuerca? No entra No creo que entre Justo está en la de plano ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿La haces tú o no? Está en la caja de chicles De debajo La siento Yo sí ¿Ahora? Hace un rato ¡Oh, no lo quitaste! Acá lo volvimos a poner Es uno que tiene en la cabeza No va a salir todo Si no, va a salir ese De último ¿En serio? Ahí está Vale Busca una llave de 12 En la cosa que tengo Que no es una caja de herramientas Es como una mierda Sí, eso ¿Eh? Sí, fija No hay carraca ahí Eso es la caja de safada ¿Ves a hacer? ¡1, 7! ¡14! ¡1, 4! ¡Bing! ¡2! ¡1, 2! ¡Esto es bueno! ¡2, ¿no? Sí, 2, todo ¡2, todo! ¡2! ¡Andé! ¡Andé, tú! ¡Tararí con sí, con esa! Esa correa nos aguantó todo el día El grupo, no Ya, puto grupo de mierda Explotó ¡Has estupado, nin! ¡Dale, nin! ¡H, nin! ¿Qué tal, nin? ¿Todo bien, nin? ¡Nada, full, nin! Chicos, es que aquí la gente dice nen todo el rato ¿Y a nosotros cómo se nos pegan un poco los putos acentos y las mierdas? Los acentos ¿Y hacemos un poco de... A mí los acentos no, no se me pegan No, ¿eh? Nada, ¿eh? No es necesario No es necesario No sé qué caño estaba diciendo A mí me sale fatal de imitar acentos, chicos Lo intentan, menos Menos el argentino Porque yo, boludo, yo, boludo, te puedo hablar en la lengua que tú desees A mí las minitas me encantan cuando van ahí No voy a seguir diciendo cosas, es que le voy a hacer clips ¡Saoco, papi! ¡Saoco! ¿A qué? No, pero sabes que estoy pensando Que cada persona que me envíe un TikTok de un clip de Twitch Un TikTok gracioso De un clip de Twitch Que me haga reír o que merezca la pena Le doy 10 pavos ¿Sabes? En plan, seguro que a la gente le flipa hacer clips ¡La ruinas! Bueno, 5 No sé, ¿cuántos pedimos? Dos ¿Dos pavos? Sí, secretos Venga, ¿y un paquete de 5? No, no ¿Para que paquetes no quede? No Es que eso hay que enviarlo Bueno Sí, bueno, pues no Yo no me lo como, ¿eh? No sé, tío Es que yo veo que en los directos Es que en los directos salen muchos putos clips A mí el que me hizo el otro chaval Chicos, hubo un seguidor Que me hizo un TikTok muy gracioso Que era de cuando estaba con Pau en el garaje Yo no me acordaba ni de la conversación Y dije yo, la diferencia entre No, es que yo, para hacer la maleta voy Cojo un par de cosas y tal Y sin embargo tú Ay, voy a coger esto del armario Ay, voy a ver el tiempo en Alemania Uy, es verdad, si no vamos a Alemania O sea, hice una movida así Pero que me salió súper fluido de risas En medio de un directo Buah, cuando la vi Ponía encima Le puse un texto Y ponía encima Hombres versus mujeres haciendo la maleta Buah, me partí O sea, ya hablaré con el chaval Que a ese chaval le voy a comprar el TikTok Para poder subirlo, tío Porque me pareció espectacular Y nada, y eso No entra Tío, pues que den por el culo Venga, vámonos Medio centímetro Vámonos Coge el tornillo y fuera Y así No sé, lo pensaré No lo toméis como una oferta de trabajo Pero lo pensaré Todos los días en TikTok Todos los días No, no No que lo subáis vosotros Es importante En plan Que me mandéis Un TikTok Sin vuestra marca de agua Ni nada En plan No podéis hacerlo en TikTok Porque si no Aparece vuestra marca de agua Con movidas graciosas Que pasan en los directos Para ir subiendo a TikTok Cosas graciosas Pero claro Tiene que tener Mi marca de agua No puede poner ahí Arroba Francisco 33 ¿Sabes? Vamos a dejar que los canteros Trabajen un poco Hostia, mira Ahora ya no lo hace Cosa falta No levantamos Va a haber que repetirla Aquí venía Cinco veces O diez veces Más rápido Como el puto coche De la cárcel Capacidad de tracción Tenía en ese coche Que ni parada Y con los cameros Ya ni te cuento Ya, ya, ya No, por eso no me ves Ahí jugando un poco La zona de la BF Goodrich Qué capacidad de absorción Tenían esas putas suspensión Exagerado No voy a volver a meter Porque igual nos quedamos En dirección Y nos pegamos La hostia En nuestras vidas Yo creo que con eso ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ahí A ver, no sé Vamos a probarlo No, vale, vale No, no, igual tienes razón Igual en segunda volamos Segunda Ah, pues sí Pasemos este de fuera ¿Eh? Pasemos este de fuera ¿De ese de fuera? Grabarlo Ahí vamos La curva Da BF Goodrich Total El grupo ya está roto Vale Eres un ceración del Vitaro 50 60 No salte Yo creo que no salte Desde fuera se tuvo que ver Como una pedazo de mierda Es que después de ver los coches Delacar No somos nadie No salte No salte, ¿no? Ala Tío Es al frenar Ahora Iba con dirección Y al frenar Me quedé sin ella Han soltado adelante Porque al frenar Claro Esto quiere ir para adelante Y ahora frenaste hacia atrás Y la gravedad hizo así Puta y gravedad, tío Tengo que hablar con el gobierno Para que la prohíban también Deja, lo meto yo Se vio volar No, no volé No volaste No, sí, sí Se ve como levanta Pero llegué a levantar de todo No 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 Tengo que alargar Eso Y fuera No 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 Arrancó de milagro Seguro que no levanté nada Sí levantaste Esta rueda levantó Esa No sé Y la otra Un poco De atrás Un poquito No somos nadie, chicos Desde dentro se ven las cosas Diferente que desde fuera Yo en la SuperTrac Te lo juro que A ver Bueno, levanto un poco aún Bueno, sin más No te ponteís todos tranquilos A lo mejor Si llevan los topes extensibles Ahí levanta más Claro Porque ahí hace tope Y no tiene tope Ya, pero también perdería su capacidad de absorción de baches Y su capacidad de reventar palieres Y esa capacidad hace es impresionante No puede ser rota Oye, te digo una cosa Te puedo decirle a Vicente que no tire el otro diferencial Es que aunque le falte un diente igual Para safar No vale ¿Vamos hasta tu casa? No Sí, hace dos días Vino con la laguna Y se bebo El día que íbamos a salir El día siguiente O sea, el jueves No, ese día no cenamos creo No sé El día que yo me fui rápido Que estás Que vino No, ahí va para hablar de zapatillas Ah, sí, por eso I believe I can fly I believe I can touch the sky Ahora vamos a meternos en la super track Y hacemos un fotovalle Esa fue la mejor zona ¿El cual? Esta Esto aquí no se puede grabar Ah Vale, sí A mí también Pero bueno Una que nos queda Vamos a ver ¿De Néphalan? ¿De Néphalan? ¿De dónde sube ahí? Tengo el pito Otros con el Wings Ah, no Porque están fundando como la ruta Sí, sí La de abajo Mira la caja ¿La roban? No, no A lo mejor eso es lo que tiene el repetidor Que no Que el sistema de sonido lo llevaba allí encima Lo único que es bueno el sistema Luego a ver si hablo con el técnico de sonido Para preguntarle qué micro usan Se llamaba Pera, ¿no? El chico Sí, no sé cuál es justo Sí, el de la gorra La gorra gris Pilito así más largo Hasta luego ¿Qué tal lo pasasteis bien? Muy bien Me alegro Venga Que vaya bien Aquí chicos Los catalanes No dicen Hasta luego Venga Un saludo, ¿sabes? Dicen Que vaya bien Siempre Bueno, veo Sí, veo también Pero dicen Que siempre dicen Que vaya bien Dicen Bon día Bona tarda Y que vaya bien O sea Se inician la frase Con bon día Bona tarda Y acaban con Que vaya bien Adiós Adiós Con Dios Ah, con Dios Con Dios Nunca dije con Dios Pues tú eres de puta ciudad Con Dios No te enseñaba Dios ¿Qué pasa? No tengo tracción adelante ¿Váis a subir? No hay cojones Que no Que no estorbe Por eso Yo no puedo No, no, no No tracciona No tracciona Tracciona la de atrás La de adelante No Estás en cruce De ejes Hasta que reventé El diferencial bien Pero hizo ¡Pof! Literal explotó No No la acabé Pero por otra cosa Ahora está en cruce De eje No, a subir Ni de coña Habría que calzar Una de las ruedas No, no Se ha roto A por de la cargante Tiene cocción delante Ah Pues Wings no tienes Vale Joder Han hecho subir a mí Y me han encargado Bueno Y ahora volveré a decir Porque aquí arriba Justo suben Ahí los cruces de puente Que guay Sí, sí, sí A ellos lo que vaga A ellos lo guapo Yo hago por el chifo Y 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 yo hago por el chifo Hombre, esto tiene un pintón Que flipas, ¿eh? Ya, ya, ya El del patrón cerrando la puerta No, no he puesto las puntas No Sí, sí, lo vi, lo vi Vamos a reventar todo Ahora para adelante Esto sobra, ¿eh? Jordi, espérate Por aquí Espérate Ahora lo tiraremos Por aquí ¿Qué pasa? Yo creo que no nos quedan Mira 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 No, 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 no Mira 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 una mica a la izquierda ahora ya se han quedado dos bueno si nosotros aquí no aprendemos nada esa pala la compré yo también es una mierda aquí tendrás también la mateixa pala la mateixa pala el truco alberto saca la tlinga con la tlinga madre mía Sí, lo seguimos nosotros. Pues esto va para el rato. Bueno, chavales, un placer. ¡Venga! ¡Madre mía! Bueno, chavales, hay gente que se va a ver para sacarlo. O sea, no los estamos abandonando. ¡Hostia! No hace falta speaker aquí, ¿eh? Una mica avanti, y a la derecha, una mica... Esquadra. ¿Esquadra? Esquadra. Esquadra. Creo. De la derecha y a la izquierda. Esto es mi escadra, me suena a escadra. Vamos. Esquadra. ¡Hasta luego, chicos! Eso sí que es una máquina, el Land Rover de los viejos. Eso sí que vale dinero. También, es verdad. Tanto con el volante, como la escroceta de clac, clac, saltando algún diente. Bueno, va casi recta ahora, con la movida de boca. Al contrario, pero recta. ¡Qué sensaciones de... Hoy mejor que ayer! Hoy por lo menos no se mató nadie, ¿sabes? No, ayer tampoco. ¡Hostia! Ayer la puta volcada delante mía, a mí me impactó mucho. A ver, ya, pero no se mató nadie tampoco. ¡Coño! No, a ver, es un decir. No sé, tío. No, pero... Nada, guay, guay, muy guay. A mí se ve que está bien. No, no, por qué no bajes. ¡Hostia, tío! El agua es peligroso. Y más esta, tío. ¡Hostia! Y más en este terreno, que encharca. Y desaparece todo. Sí, no, ahí. Ahí hay una zona marrón. A mí más que marrón, eso es dorado. Sí, eso es dorada. Sí, o sea, aquí le dicen las marrones. No hay nadie metido ahí hasta las trancas, no. Esta sí que está guapa. Esa es muy difícil. Esa es muy dorada. Sí. Es más bien para los franceses. ¿Dorada? No, vaya, no. ¡No, hombre, no! Sí, ahí mi plataforma, ¿no? Sí. La tercera. ¿La última? Sí. Tenemos la furgo a 0, 0, 0 de gasolina. Cero. Y abajo sí que va a tener gasolina. Gasolina. Pero vas a llegar, pues tome nada. Es posible. ¿Qué es la marina, tío? Hostia, tío. Puede ser un líquen o algo así. Dios, qué contento, hostia. ¿Hay que de cachorritas, chavo? No, no sé si hay cachorro de perro. Sí, guau, guau. Un pelito a la otra vez, si se pasa a hacer el disco, ¿eh? Sí, de hecho. Que va por el Land Rover del Camel Traffic. Esa es Marcos. ¡Dale, Marcos, dale! ¿Por qué buscar el otro color? Hay dos chalets, nos van a mandar por ahí. Ya estamos, joder. Estaba yendo para mi podcast. No nos pueden mandar fuera si los esquimos. Este puente es también dorado. Qué guapa la autocaravana 4x4 Mercedes off-road. Flipas, ¿eh? Con eso sí que vas a cualquier lado. Llevo unas tochas. ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Joder. Estaba todo enfocado en la puta. Es normal, es normal. Te pillan ahí por ahí. Nada, es que te veo en los vídeos, tío, y eso. Encantado, tío. Ya lo verás en vídeo también. Venga, un saludo. ¿Qué tal? Hasta luego. Hostia, qué puto susto me pegó, ¿eh? Estaba ahí, viendo, analizando la movida, ¿sabes? Ese sí que va. Está guapo, sí. Me muero de color. Levanta. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Hostia, qué bueno! Qué puto susto me ha llevado. Foto en la... No sé cuál fue el mejor, si esto o lo de Calafat. En Calafat cual fuera. Hostia, aquí vamos en la red de la enlazada, donde hacen drift, y te pasó un cibicazo, hostia. Ya, 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 qué susto. Además, te quedo todo pan, marijón, ¿eh? ¿Por qué no estás ahí? Te lo juro que qué susto. Mira ahí, todos los grupos de bodegas. Hasta luego. Joder, aquí. Hay quien saca la foto. Pregunto. ¿Comisío? No, no, en ellos, ahora. Es un buen sitio para hacer la foto. Deberíamos de la zapatilla hacer lo mismo. Sí, yo, pues un beso por los festivales. Pedrega Tim. Mira, me ha pasado la vida. Me voy a dar la mano. No, que igual nos echa bronca. Por algo, por cualquier cosa. ¿Superaste la Supertrack? Sí. Ahí, así me... Hostia, venga, tío, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Creo que sí. Hostia, pues un huevo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros quedamos de los veros. En nuestra categoría. Mucho gustado. En nuestra categoría, sí. No, pero... Es lo que decían. Yo quiero eso. Íbamos a quedar... Ya. Íbamos a quedar segundos en... No, no me digas. ¿Sí? Estás a la vuelta, ¿eh? Ahí dentro. Vamos aquí. Que no, que quiero que se vea lo de Supertrack. Por eso, BF Goodrich Supertrack. En medio. Claro, pero... Claro. Y en todo de culo. Ya, por eso te dijiste que... No, 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 no. No, no, no. ¿Así? ¿Estáis centrado? Yo te dije la tutelación. Lo dejarás justo aquí, así. Vale. Ahí voy a aguantar el directo hasta que veáis cómo cargamos y todo eso, ¿vale? Todo el que quiera, que aguante. Tío, da igual. Tiene que quedar centrada. Si sale tu sombra, como si la borramos. ¿Cómo me sale el pelo? Porque con llevar la GoPro... ¿Eh? ¿Cómo me sale el pelo? Que de llevar la GoPro... No se sacó conmigo. No se sacó conmigo. No se sacó conmigo. No se sacó conmigo. ¡Ahí está! Ay... Espera, así. Así Vale, ahora A ver, una en el capó Vale, hago una maldra Bueno, seguimos Para bingo Calentadores, sí Calentadores, papi, calentadores Calentadores, papi, calentadores No, no, déjame Solo estoy viendo cosas No sé, pero tiene pinta de tocho Que no lo sé, pero tiene pinta de tocho Tío, ojalá hubiera llegado hasta aquí Uy Ojalá llegara hasta aquí Es que tú piénsalo Ahí rompí, o sea Vamos a flipar Ahí rompí el diferencial delantero Justo después de hacer eso Al caer muy de morro Explotó, vale, ahí Ahí rompí el diferencial delantero Bajé, solo con tracción trasera Ya, solo trasera Vine por aquí Solo con tracción trasera Pasé el charco Que es un puto charcazo Solo con tracción trasera De este charco Subimos Esta subida Que aún es fuerte Solo con tracción trasera Seguimos por aquí Solo con tracción trasera Subí este escalón Y este escalón Y me quedé en este Y me quedé en este Porque ahí coincidían justo Yo iba a haber conseguido subir este Que llegué a subir el morro Y me pegaba el culo Pero claro, solo tiraba de atrás Entonces no podía Y ya llegaba arriba Si llego a llegar arriba Lo demás lo hacía Yo creo que lo demás lo hubiera hecho Ah, vente, vente O sea Las zonas están espectaculares Para hacer el recorrido ¿Sabes? Espectaculares Llegué a subir el morro aquí Sí, sí, sí Fue a esta Aquí subiste Y estas piedras son las que te frenaban Ah, sí Ah, bueno, no sé Desde dentro Bueno, da igual Llegué a subir estas Y estas las subía Y luego La poza la pasaba A fuego Pero la pasaba Esto Salto en la rana Esto Cubría la altura De una rueda de un patro O sea, 35 pulgadas Más o menos De alto 65 centímetros de agua Para que Más o menos 60 centímetros de agua Y tal La peña subía por aquí Yo lo que veía de esto Es que había que venir muy pegado aquí Y luego aquí Tirarte ¿Sabes? Porque si tocabas el freno Sí Debo meterte ahí Y tal Salir Sí, no El año pasado salían del puente este Me contaron Sí Bueno, por arriba es un puente Por abajo es un túnel Bueno, salen por el túnel Que está debajo del puente La verdad que Es espectacular esta zona Bueno ¿Sigue Peppa ahí? Vale Vamos a hacer Sí, ya Quiero hacer una Quiero hacer un boomerang aquí No me voy a meter en la charca Claro Mira No, que no me voy a meter en la charca Ah, que chico Quiero poner el coche aquí Metiéndome de culo ¿A quién? ¿Quién está la moto? Ah, es de seguridad Ah, entonces no me van a dejar hacerlo No, porque si no Podría hacer un boomerang Sacando barro así para arriba Con lo de BF Goodrich Y les comes Allá Vale, crack No, vamos a pasar Ya tengo fotos de sobra Barro de sobra o no Así que me voy a llevar un poco más Vale, chicos A ver Dios Bueno, los tacos son un buen sitio Para limpiar las botas Sí, para allá Dale Sube Ah, no, no Que va, que va No, pensé que me preguntaba Si íbamos hacia allí Ya supongo que sí No se puede ir para otro lado Saoco, papi Saoco La última gente que rompió las últimas cosas ¿Vemos para ir por las escaleras? O sea, es que podía perfectamente Pero no Está muy guay el sitio para hacer fotos, ¿eh? Sí, pero A ver eso Ya Ya, ya, ya Es que eso ya queda de un año para otro seguro Y le pegan un vinilo por encima Me juego lo que quieras No, porque ponen décimo festivales con Lo vinilan por encima Ah, vale Aquí es donde hacen la zona de los cabestrantes, chicos En esta zona Entonces se quedan atascados con el coche a propósito Y hacen cursos de subir con cabestrante Está muy guay En la vila, en la vila En el implementos ¿Cuántas falta para eso? ¿Qué? En el implementos No, sí Yo creo que sí, ¿eh? Asusta Esta gente toda para echarnos En plan Deu, que vaya bien Qué divertido esta subida ya Ayer todo elante subiste Y por aquí despacio del todo Yo iba atrás Y yo iba agarrando Y yo iba agarrando Y yo iba agarrando Y yo iba agarrando Iban soltando todo el rato Mierda ¿Qué tal, tío? ¿Quieres que te pase un vídeo De la SuperTrac? De cuando ha roto Sí Estoy justo delante Sí ¿Airdrop tienes? Sí, tengo, claro Sí, sí Airdrop He buscado por arriba Porque digo Estarán por aquí Te lo agradezco Te lo agradezco mil Airdrop todos Te tienes ahí algo así Como iPhone H No, estamos a hacer fotos Y cosas ¿Tú qué? ¿Todo bien? Vale Pues nada Sí, ahora Vamos a recoger ¿Te sale o qué? Sí, sí Me acaba de salir Perfecto Están mirando ¿Te has visto el Taka o qué? Por aquí Sí, sí Lo vi hace un rato Que también lo buscaba Porque... Ah, estabas justo en esa zona Qué guay, tío Muchas gracias por el vídeo Estaba delante No sé si se ve muy bien Claro, eso fue hacia un lado Cuando vuelves Ahí me quedé No iba mal, ¿eh? No, no, tío Iba súper bien A fondo A fondo Claro, mira Aquí Yo metí primera y segunda Iba a saltarlo en segunda Pero dije Voy a pegar semejante volcada Ahí metí primera Es que se escucha, tío Y ahí hay que poner el GIF de Rav Has dejado un rastro, tío Y puedo poner exactamente Donde se escucha que se le rompe el corazón a Lisa ¿Sabes? Hostia, tío Todo el mundo se ha ido de cuenta, ¿eh? Hombre, dejaste un rastro por aquí Pero luego En trasera Subimos gollón O sea, me faltaba nada Te lo juro que he pensado que subías Y digo No puede ser que suba Y iba como un puto loco Oye, mil gracias, ¿eh? ¿Puedo hacer un selfie? Sí, claro, joder Faltaría más Gracias, tío Nada, hombre Venga, lo mismo digo Gracias, un placer Qué bueno, tío Tengo el puto vídeo Desde los dos ángulos Borrar el vídeo este Del vuelco de ayer Nos lo ha pedido El propietario del coche Que me llame Vale Habla con Miquel Que tiene el número de la FML, ¿vale? Vale, venga Nada, chao Joder Lo hice con todo el respeto del mundo, ¿eh? Bueno, ahí estamos Ah, mira, ahora están haciendo rocas Sí, está rompido Se ha rotado Saoco, papi, saoco ¿Quieres qué? Muy bien Saoco, papi, saoco Para, 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 para Hostia, los de Migears Están en todas Hasta luego Hasta luego Ah, es que está saliendo de Pedrega 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 Sácalo, sácalo Dios, ¿cómo pusisteis la llanta de atrás, no? Eh, la de atrás y la de adelante, cabrón, las dos Hostias, que he colgado Mira Liados Extreme Síguelos en Instagram, cabrón Que tú le das ahí me gusta Vale, vale Yo te sigo, eh Desde que empezaste, eh Igual que a su pollo Y a Luri, a todo Vale Sois cabrones, eh Sois muy buenos, tío Muy bien, eh ¿Te mola lo que hacemos, hermano? Eh, de verdad, no Eh, que yo me he criado así Ni mal Desde el corazón Venga, te ama al chiquillo Hazme una foto con el H Dale, porque hay que chico está esperando por nosotros ¿Qué chico? El de la... Espere, eh Nosotros somos de aquí, loco, eh Que ha venido de fuera es él Y tú No me jodáis Joder, pues eso Hay que ser hospitalarios Dame una foto con el H ¿Dónde, hermano? Hacia el móvil Inhala Hola, peque La mujer me echa bronca Porque me miro los pibes Tú, ponte, mamón Tú también ¿Qué pasa aquí? También Que no, que te pongas, cojones Vente, vente, vente ¿Qué hago los fabricos? Vente pa' aquí Claro, tío Con mis tres Con mis hijos, joder Claro Mira a mamá Kevin, ¿cómo se pone? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para acordarnos bien, ¿sabes? Mira a mamá Kevin Venga, vamos Que si no... Nada, a ti, tío Un placer Un placer Hasta la próxima Que vaya muy bien Venga Te hablo por el Insta, mamón Con tú también, ¿eh? Ah, bueno Y con Kevin Vale Hostia, es la puta madre Kevin, el de las cervecitas Perdón, ¿eh? Deja, Javi Un coche aquí Bueno, vamos a recoger algunas cosas y seguimos ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Aún hay luz Han pasado dos o tres horas Estuvimos de cháchara Pero ahora vamos a empezar a cargar todo Que esto también es parte de los eventos Que esto también es parte de los eventos Da igual, da igual Tengo un puto 4x4 Ahí, ahí Ahí, ahí No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Si es un bache, joder Bueno, me abrí mucho Para no joder la hierba Vamos a recoger Vamos allá A ver, maletero Uff, está todo lleno de mierda De barro Uff Bueno El trabajo del martes va a ser ¿Eh? Que el trabajo del martes va a ser limpiar el puto coche Martes, no, no, no Miércoles, yo que sé A mí no, a mí Aquí está Bueno, voy a poner esto Bueno Ahora es el momento de hacer el coche por dentro Que se pueda mojar No, claro, claro Me queda más que claro No puedes hacer el tiktok de cómo limpiar tu coche Lo voy a hacer igual Voy a poner crédito Copiando otros tiktokers Lo mencionas y fugas Vale Vamos a llevar esto para allá Bueno, o sea Distribución de la carga Estamos cargando un poquito también Aquí en la En el maletero O sea, en el Igual, solo espacio Pues estamos Poniendo un poquito más de carga También en el remolque Que el coche va a ir en el remolque Entonces la carga va para allí Para También ganar un poco de espacio aquí Y nada Dormimos aquí nosotros O sea Lo siento por Que veáis mi pobreza Pero Colchón Es que no tenemos ni un puto cubre colchón La verdad que qué asco vamos Bueno, este es el mío En este A veces duerme mi perro Y huele a perro Pero bueno Aquí estamos Nos hemos ahorrado el hotel Y la autocaravana de 200.000 euros Saludos No, a ver Tengo ganas de De camperizarlo un poco más Y que sea más estético Y más trending Pero La función es la misma ¿Está puesta? Ah, esa Pues Nada y eso Vale Y nada Un par de sillas Mantas por doquier La ropa sucia de ayer Está para aquí Para este hueco Está medio camperizar Estamos en ello Y Y nada Una Neverita Con los monsters Importante Y así Y El día que seamos ricos Nos pagaremos un hotel En cada evento Pero Yo mi vida Va En esa furgoneta El día que yo sea rico Voy a seguir durmiendo ahí Porque me haré más rico Te voy a dar yo a ti El día que sea rico Pues me apetecerá Traer una puta autocaravana Un autocaravanón ¿Sabes? A mí por lo menos Perdón Le pego un cabezazo ¿Qué pasa ahí? A ver A ver A ver A ver Abrime un hueco A ver 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 ¿Cuántas cosillas llevabas tú? ¿Cuántas cosillas? Dos Dos No Yo tengo dos sillas marrones Espera que te las enseño Del Decathlon Yo llevo dos marrones No, no Traje dos Porque te sobra una Yo me la llevo Si hace falta Te falta una Claro La mía era como esta Y no está Y ahora han sobrado dos Igual era así Y me la llevo la dos Pero diferente color No, las mías eran marrones Las dos Igual de los que estaban A la izquierda nuestra A ver Si te mola más esta Cámbiamela A mí me la soda Yo qué sé No, tengo que pintarles una pata O algo Porque me ha pasado ya Siete veces Y como todos Compramos en el puto Decathlon Venga tío Hasta la próxima Un placer Sí, a ver Lo mismo tío Vosotros a cuándo estáis de casa Pues a disfrutarlo Os queda cerquita Venga, chao Hasta luego Bien, ¿subes carro? Un carro Carroto papi Carroto El carro Mira Vamos a plantear una cosa ¿Qué cosa? Mira Esta noche no has dormido Mi colchón aquí Y el tuyo ahí Sí Yo creo que si el carro Lo ponemos aquí Yo creo que tu colchón entra Bueno, está la moto Da igual Sí, no Vamos a dormir como el puto culo Porque no podemos bajar todo Este, tengo que durmamos aquí Yo no quiero dormir aquí Yo tampoco Estaríamos muy lejos de casa No, no hay cobertura También La gente no nos podría ver Ya, ya Chavales Aquí no hay cobertura Pero nada Estamos a día 22 No sé Va Dale Y esto es lo que no se ve ¡Ah, me lo creo se ve! Nos llevamos el taller a cuestas O sea, en este carro Está todo lo que necesitamos Pero también te digo Que pesa Me cago en Dios Pero va todo ahí Esta semana se ha cometido un delito Chavales ¿Qué delito? Ha traído Monsters Y le han sobrado tres A ver Porque también le mandé Monsters a tope Ya solo bebiste tuyo Yo solo bebí uno ¡Bubi Monster! Si me ves Chavalito que me la regalaste Muchas gracias Me mola A ver si no La vez que la veo Lo único que va a ver Alguna chavala Que se ofenda Tal como estamos Se ofende aquí todo el mundo Por todo Bueno Parece ser que La SuperTrac No le gustó a esto No, sí Y este nervio Que antes estaba Hablado pero recto ¿Contra qué? Ah, ya fue Contra la piedra al principio Ah, sí Mira Sí Es que era la SuperTrac La SuperTrac Abre la puerta ¿Vean? Nah La SuperTrac Nos dará todo Lo que necesitamos Modificar en nuestro coche Bueno, a ver Motillo Bueno, la moto La trajimos pana Porque Es que Pusimos chicos La moto Por si rompíamos el viernes Poder desplazarnos Por las pistas Que también parece ser Que no se podía No se puede venir en moto Y yo, vale Un saludo Tírala Vamos a pesar un poquito Son de tirar Tírala contra los colchones Y fuera Sí, pero estoy yo Tírala Tírala Vale Voy a cerrar atrás Saoco, papi Saoco Ay Hay que coger el gancho Voy a poner el gancho Hay que duchar Hay que hay ¿Nos vamos a duchar ahora? Sí También la verdad que sí Yo prefiero dormir mal y limpio Hostia, no estaba aquí Ah, deselar Está loco, papi Está loco Y ponemos el gancho Con esto se bloquea así Un poquito de presión Ya no se mueve nada Esto Por si se saliese Es nuestro seguro de vida Bueno, lo voy a poner de lado Que por gravedad Vale Bien Vamos a coger las cinchas Para no tener que abrir Las cinchas Les cinches Y creo que hay otras más ahí, ¿no? Ahí arriba Ah, no, ahí Aquí es donde las guardo yo Normalmente Mis cinchites Sí, es que una cosa pasaré Pero frío no Pasaré pobreza Pero no frío Bueno Traca, traca Yo, sío Hoy no ataría la moto Ni pollas Por eso digo Uy ¡Zaooco, papi! ¡Zaooco! Esto Para ganar sitio de aquí Eso no sé qué es Basura Basura también Juntamos basuras Yo estoy acordando cuando la chica antes dice Oye Pues nada Muchas gracias Porque pensé que no se iba a poder hablar contigo Sí, o sea Bueno Paso un detalle Chicos Tampoco quiero decir Que yo Que estaba hablando ahí Con una chica Una movida Ay, oye Pues nada Muchas gracias Por ser como eres Porque pensé que no se iba a poder hablar contigo Y yo Me cago como tú, ¿eh, señora? No, señora, ¿eh? No quiero tampoco Pero fue muy gracioso Bueno Y así Y si os pasasteis por aquí Y os traté bien Pues siempre soy así Y si os traté mal Lo siento No tenía tiempo para tratar No, joder No, pero igual alguien Yo que se me gritó Y no me giré, ¿sabes? Pero es que la verdad Cuando me gritan como un perro O me silban Es como Hola Hasta la próxima ¿Cuántas horas tienes de viaje? ¿Qué? ¿Cuántas horas tienes de viaje? Yo Si he ido a mi casa A ver, me he duchado y he vuelto Buah Pues entonces no te digo buen viaje Bueno, pues nada Nosotros aquí acabando de recoger aún La moto de trial va a dar vueltas por aquí Por si rompía el coche el día uno Pues dar la vuelta Pero nada O sea, por poder moderme Pero nada Bueno Pues nada ¿Qué vas ahora tal cual así? Del tirón para caliente No, del tirón no Que son 12 horas Pararemos a dormir a medio camino Y... Ah, bueno, claro Vale Bueno, tío Venga Un placer Hasta la próxima Chao No sé ¿Quién es? ¿Quién es ese? Joder, cabrón Es del patro El que te ayudó Es verdad Y yo diciéndole ¿Cuánto tienes de viaje? Bueno, ahí ya está Joder, es que se cambian de ropa Y yo... O falta contexto Ya, cuando vino el chico este El amigo de... El amigo de Rafa De Rafa Sí ¿Me conoces? Y yo... Me suenas mucho Mucho, mucho Pero me falta contexto Bueno, voy a mover aquí Bueno, chicos, no sé Yo... Si quedo mal algún día Con alguno de vosotros Eso Soy un desastre Con las caras Y los nombres Y tanta gente Tanta gente Tanta gente Que... Soy un desastre No, ya, ya, ya No, me salvas la vida Por eso ahora te pregunto Y oye No quiero morir Mira, aquí había una puta braga Aquí está Vale, hija de puta Ah, mira Aquí está el gorrito de full gas ¿Dónde? Aquí La verdad que Espero tener la forma un poco más ordenada En el próximo viaje Porque tiramos todo para adelante Para dormir, no sé qué Y al final no sabíamos donde teníamos nada Yo más o menos Esto lo pusimos así Para tener una estantería, chicos Vale Bueno Ok Let's go Eh... Voy a bajar a traer la plataforma, ¿vale? Y ya cargamos aquí Dejamos cargado Nos duchamos Y seguimos Pero hay que subir igual al ducharse Así que... Nada, vengo ahora Desconecta lo de la GoPro y tal En el Vitara Estoy en la reservisisisísima O sea, se ha apoyado la aguja Yo no sé si llegaremos a la gasolina Será divertido Lo voy a mover y lo voy a poner más hacia allí Para no tener que andar a correr Como quieres Así ya siempre piensa en todo Bueno Pues nada, ahora esto Nos acompaña a... Mira, no tengo el puto botón Porque se queman Pues eso, nada ¡Uy Dios! ¡Qué de basura la Virgen! ¿Qué de basura? Bueno, pues... No sé qué estaba diciendo Ah, que nada Que vamos en mi fiel compañera La furgo nos va a acompañar ahora 14 horas Bueno, más 12 más 7, 19, 20 horas Estaremos en la furgo A partir de ahora Pero claro, ahora nos duchamos Cargamos O sea, bueno, ahora cargamos Nos duchamos Hacemos carretera Imagínate Son ahora... No sé ni qué hora es, la verdad Qué hora es Las 8 y media ¿No? Yo qué sé Saldremos como a las 9 de aquí Igual hacemos carretera Hasta las 11, 12, 1 Y luego Pues yo qué sé Ya desde Zaragoza Arrancamos dirección ¿Sabes? Igual paramos yo qué sé Zaragoza León o yo qué sé ¿Sabes? Pues... Pues así ya Ya volvemos Al día siguiente Haciendo menos horas que hoy ¿Sabes? Entonces claro Ahora desde Desde dentro de media hora Vamos a estar 20 horas Más de 20 horas Subidos a la furgo Entre dormir ahí atrás Y conducir aquí adelante 20 horas Pero bueno O sea, también quería compartiros ¿Sabes? Pues todo lo que es la parte De vivir un evento En plan, un evento Pues tú claro Ay, H está Aquí en Barcelona Cae el ladito Pues sí Pero está a 12 horas De su puta casa De estar con sus putos perros Y su puta novia No, no Es un poco Pero quería compartiros también Pues la parte de viajar Y tal Que es un coñazo ¿Sabes? O sea No sé Tampoco A mí me mola estar con vosotros Me mola romper el coche Me mola Probar cosas diferentes Pero ahora Pero ahora cuando ya Acaba el evento ¿Sabes? Pues digo este Como digo el que sea Pues valoras Y dices Buah Pues Joder Qué sacrificio Porque al final 600 euros de gasoil 300 venir y 300 volver Tal como está la gasolina ahora Que echamos a 1,80 El gasoil ¿Sabes? Entre eso Gastamos entre comer los dos 110 euros 105 euros Ya estamos en 705 euros de gastos Más la gasolina del Vitara Ah, mierda Era La moto sin atar Ciento Ya estamos en 705 euros de gastos Más la gasolina del Vitara Vamos a redondearlo a 750 750 750 Se acaba de caer la puta caja Muy bien Pues 705 euros 750 euros Más Vale Ya se cayó de toda la caja Culpa mía por no haberla ¿Y dónde está mi plataforma? Ah, mierda Esa que el parking No es este Mierda O sea Me salte el parking Y lo de las plataformas Está lleno aquí La puta madre Esto es enorme, tío Pues eso 750 euros De gastos Más mantenimiento de la furgo Porque al final le metemos 2.000 o 3.000 kilómetros Que son 100 euros cada 10.000 kilómetros Algo más Vamos a redondearlo a 800 euros de gastos Más Lavarme Material y tal O sea, habrá más gastos que eso No, mierda No es por aquí Joder Joder No es por aquí ¿Dónde coño está mi remolque? Es que ahora ya quitan los carteles Y ya me pierdo Vamos por aquí Venga Y eso Y al final También quiero ser transparente con vosotros O sea, a mí En algunos eventos Me asumen parte de los gastos Porque al final Pues joder Promocionándolo Pues vienen más visitantes Y es un Es un Yo me ayudo Tú te ayudas ¿Sabes? Pero en este caso No se aproxima a los gastos que tuve Venir ¿Sabes? También subió el gasoil Y no tienen culpa Porque lo cerrarán desde lo del gasoil Pero no sé Al final Fue como que el 50% lo pagaron ellos Y el 50% yo Pero bueno También pasé un fin de semana de puta madre Y no paga inscripción ¿Sabes? O sea, al final Hay que valorar lo que uno tiene Pero bueno Al final también es eso Que sepáis que La vida del influencer Que duerme en una puta furgoneta Tampoco es todo Que hay peña Que se piensa que me paso Todo el puto día Ganando dinero Por hacer una promoción ¿Sabes? Y a mí Pues yo que sé A veces hago una historia Y me pagan Cantidades que me parecen Una animalada Y a veces Pues yo que sé Voy a un taller Y me apetece ayudarles Y les ayudo ¿Sabes? Entonces Pues eso También aquí me trataron Como si estuviera en mi propia casa O sea Muy guay el trato con la organización Y me dejaron entrar a sitios Donde no debería poder estar Y tal Entonces O sea Está para enseñaroslo a vosotros O sea Al final es por vosotros Pero Pero eso Que también Se agradece esa parte Y Y entiendo que Bueno Lleguen hasta donde lleguen Porque al final Pues Cada uno sabe Sus cuentas ¿Sabes? Pero Pero su puta madre Gaste una de pasta En venir aquí Que flipas Pero bueno Ahí está el tema Espero que Hayáis disfrutado De los directos Y que disfrutéis De eso Pues ahora ver Cómo cargamos También reflexionar un poco Sobre este tipo de cosas Al final A mí me gusta Que todos sepamos Pues lo que hacemos todos ¿Sabes? O sea Yo Quiero seros Completamente sinceros Yo sí Hay a veces Que vivo de De YouTube O de Instagram O de promociones O de asistir a eventos Pero hay otras Que gasto dinero En hacerlo ¿Sabes? Y también A mucha honra Y mucho disfrute Pero bueno Depende en qué momento Si me lo preguntas Te digo Si me compensa O no Mierda Ya se quedó colgada La puta radio china De mi mierda De los cojones Porque sin la radio No me va la cámara trasera Entonces tengo que mirar Bueno Primero voy a Quitarle el seguro A mi plataforma Le monté el estabilizador este Porque tiene una llavecita aquí Y puedo dejarla Tal Pues lo he dicho Yo en eso Os quiero ser sinceros Y también que sepáis Lo que hay ¿Sabes? Los que penséis Que soy millonario Y tal Pues valorad Que duermo En una puta furgoneta Y me como ¿Sabes? Cuatro días de viaje Al final Viajamos Todo el día del jueves Estuvimos aquí Todo el día De viernes Sábado y domingo Y vamos a emplear Parte de la noche Del domingo Y todo el día del lunes En viajar A mi casa ¿Sabes? Y podía estar en mi casa Haciendo un vídeo de YouTube Y ganar dinero Y no hacer esto Pero joder Yo pienso que al final Pues hay que Disfrutar de todo Y así Así que bueno También joder Cuando haya una promo O lo que sea Pues ya hace cabrones Porque joder A veces cuando sale Una buena promo Que yo que sé Que os enseño ahí Un producto O lo que sea Que aunque os sude los huevos Pues mirad el anuncio Yo le doy Hasta que haga pum Que fue ahora Y luego le doy Una mica Alante Ahí Vale Porque eso ¿Sabes? A veces yo que sé Me pagan Bien A ver Bien Es que tampoco Debo decir cifras Porque luego la liamos Yo que sé A veces Me da Un par de Cientos de euros Por hacer una historia Y aún habla alguno Y me protesta Y me dice Eh tío Las putas promociones Pues gilipollas Que me ha costado Este viaje 400 euros Para que tú tengas Un puto directo gratis Pues cómete la puta promoción Y no te quejes Me explique Lo siento si me pongo duro Con vosotros Bueno Nada Bajamos la ruedita Triqui triqui Ahí está ¿Ya ha cogido? No Le sudó los huevos Saoco papi Saoco Creo que es aquí Arce Se pone aquí en verde esto Tiene un Una movideta Te indica que Que se ha tragado la bola Bajo esto Y luego Le pongo el seguro Y toda la vaina Bueno Esta rueda Tú le das para arriba de todo Full para arriba Entra el pistoncito este Y si le das para arriba Empieza como a plegarse No sé cómo funciona el sistema Exactamente por dentro Pero es increíble Freno de mano abajo Hay que ponerle el seguro Del freno de mano Que es Una cuerda Que está aquí Que esto tiene un ganchito Que tienes que ponerlo a la bola Porque si en autopista Se soltase el gancho Por alguna razón Pues tira de esto Y esto tira del freno de mano Y hace que la plataforma se frene Y no se vaya contra tu coche Vale Subamos las luces Enchufe de no sé cuántos pines Que hay que meter y girar Y de repente ¡Tachón! Se enciende esto Y ya Y bueno Yo luego arriba revisaré Que estén puestos los seguros Y todo eso Ahora os lo explico chicos Pues eso No me pongo pesado con el temita Pero También eso Me gusta Ser sinceros de toda la vaina Y joder Lo he dicho A veces Me pagan 200 euros Por una historia Pero si subo dos historias promocionadas Me pago los gastes Los gastes Los gastos De venir aquí ¿Sabes? Aquí no hay salida Entre estas vallas Entonces vamos a dar para atrás Controlando por los espejos Que la furgoneta No se nos cruce Que la plataforma No se nos cruce Y una vez llegados A este punto Vamos aquí Giramos toda la dirección Y giramos Ahí vamos La verdad que la furgo Y la plataforma Fue la mejor inversión Que hice Del año pasado Sin duda Os recuerdo que la furgo Fueron 4.500 Creo que pagué ¿No? O 4.000 o 4.500 Más el Más el tema De Cambiarle el embrague Que por eso la compré tan barata Y transferirla y tal Pues unos 5.000 y pico euros La furgo Que es la mayor inversión que he hecho Y me ha dolido muchísimo O sea Yo nunca tuve un coche tan caro como esto Nunca O sea Bueno el M3 S46 Y por eso lo vendí Porque me gobia mucho Tener algo de tanto dinero En mi posesión ¿Sabes? Y a vosotros os parece barato ¿Sabes? Pero me refiero Es una cosa muy moderna Y muy cara ¿Sabes? Que te pegas una hostia ahora con ella Y pierdes 5.000 euros Yo eso es lo que veo con un vehículo ¿Sabes? Por eso siempre me voy a cacharros viejos De 500 o 1.000 euros Y Ah y ahora tengo un Golf Ya os contaré En otro directo Y Y eso Y la plataforma Pues un poco de lo mismo Al final Si que me aplicaron un buen descuento Y tal Pero Pero pagué bastante pasta por ella Pagué más de 1.000 euros por ella Entonces bueno Pues me tengo aquí Más de 5.000 euros metidos Tampoco quiero ¿Sabes? Decir cifras y tal Y pues Que sepáis Lo que me pagan Me dejan de pagar O tal Porque puedo ponerme un aprieto Con un patrocinador Y tampoco mola ¿Sabes? Pero eso Y Pero es la mejor inversión Que hice en la puta vida O sea Ahora vengo hasta Barcelona Tranquilamente Consumiendo una burrada de gasoil Sí señor Pero nada Vengo tranquilamente Tal Cargo el Vitara Vamos con el grupo delantero roto Y no pasa nada Yo antiguamente O sea Si esto me pasa el año anterior Hubiera venido con el Vitara Rodando con otras ruedas Y las ruedas de correr Dentro del Vitara Sin ITV seguramente Entonces pues Joder La verdad que la tranquilidad De poder desplazarte A los eventos y tal Mola mucho Y en mi caso Con el tipo de trabajo que tengo Pues mucho mejor Pero bueno Os cuento mi vida Estoy pesadito hoy Ahí estamos Subiendo a la zona de acampada ¿Cómo deslizaba esto chaval? Uy Que esto no es el Vitara Esto toco abajo ¿Cómo deslizaba esto Cuando llovía un poco? Flipas Llegamos a la zona de acampada Ah, hay muchos coches ¿Eh? Pasé a las 9 de la noche Del domingo Pues no está mal Entramos aquí bien abiertos Que vamos con la plataforma Seguimos ¿Qué? Ya se desconectaron todos Del directo Ya pasó la acción Y ya no hay nadie conectado ¿No? ¿Cuántos de vosotros Estáis desde el principio? A ver Que os estaré leyendo En el chat Seguramente Cuando emita esto Bueno Lleguemos para allá Cargamos Vitara Y seguimos con el transcurso De nuestro viaje Mira Una máquina Loco Bueno La plataforma Yo si le quito Los dos clics Estes Tiene como dos pasadores En esta zona Basculo esto Quitándole este seguro Le quito este también Hace Ahí tiene unas planchas Que también se pueden poner Si llevas un coche abajo O sea Todos los coches Menos evitar Los subo con las planchas Entonces ahora El señor Sio Confío en él Que lo suba recto bien Atrás De una Ahí está Espacio Para Vale Eh Un poco más atrás Yo creo que es ahí Freno de mano Y marcha Le damos a los clics Estes Le metemos Los pasadores Uno Y dos Y ahora cojo La palanquita de aquí Que está en el asiento Uy O sea Quitamos el freno de mano Que cuando se bascula No debería estar puesto El freno de mano Chicos Ah Están las luces encendidas Ustedes están Consumiendo Ah Vale Ah si os da iluminación Chicos Dadle las gracias Siguiendole en Instagram Arroba David González Sio ¿Cómo eres en Instagram? David Barra baja Barra baja González 38 Os está iluminando Ahora mismo Así que No sé Su otro apellido Sio Bueno El Vitara tiene aquí En el chasis Una cogida De vaina Esto va de aquí A una polea De ahí A otra polea Y puedes intercambiar Eso entre ahí Ahí Y aquí A ver Lo hago así Tenso Hasta que agacha Un poco el morro Esto Giras así Click Lo quitas Lo voy a poner En el copy Y ahora Las cinchas Que me costó muchísimo Encontrarlas en su día Son cinchas específicas Para atar vehículos Entonces Esta no está montada Pero normalmente están así Ahora la monto la otra Entonces esto Esta tampoco está montada En serio Ah, esta sí Vale Entonces nada Yo ato las cuatro ruedas Cuando hago un viaje corto Ato dos ruedas solo Pero cuando hago un viaje largo Ato las cuatro Entonces Pongo las Mordazas para adentro Cuando es un coche alto como este Las mordazas para afuera Cuando es bajito Porque si no No te entra la mano Entonces Busco el punto más bajo Para meter En el círculo La movida Lo pongo siempre Full recto Esta cosa Hace que en la parte alta De la rueda No se mace Es como una protección que lleva Aquí bajamos Y aquí pongo La otra mordaza De reenvío Aquí ¿No? Ponemos la mordaza De reenvío aquí Y descubrimos Que esto No está bien puesto Pero bueno Ahí va Busco un agujero Para meterla Que es lo más importante Meterla Chicos Siempre es lo más importante Entonces Vamos a poner el agujero Le hago una tensada De acorde Hasta que Suene en mi bemol Que haces así Mi bemol ¿Vale? Y ya queda Enganchada la rueda Lo dicho Si fuera Un viaje De 30 kilómetros Ponía solo Las dos de atrás Y la cincha O sea Y la mordaza Alante Pero al ser Un viaje De 1150 kilómetros Atamos las cuatro ruedas Así siempre Aunque reviente una Queda la otra Aunque reviente la otra Queda la otra Y cada depósito Que paramos cada seis horas A echar gasolina Cada depósito Lo reviso Está en prácticas Aprendiendo a poner las cinchas Y aquí que tengo más luz Os enseño Va La primera mordaza Va a la cosa esta De la cosa esta Va al reenvío ¿Qué? En buscar todos los vasos Del encomers Y ir a llevarlos Es un agro por vaso Sí Es que aquí Me puse esta Me cago en diola Sí crack Bueno nada No pasa nada No pasa nada Está metida dentro del taco Hace su función igual Está en prácticas Lo he dicho Ah no está bien puesta Lo que pasa es que es el vlog Por eso Por el taco No Tiene media vuelta ahí Vale Está bien puesta Vale vale No No sé No sé Ya sé que no está bien puesta Pero bueno Lo que tú digas Esto está mal la mierda Sí Ahora hay que darle más tensión No Le hiciste mal ¿Por qué? Por los cinco Porque tú lo digas Vale Sí La reta A la reta Y a la esquerra ¿Está? Esquerra Yo por eso me acuerdo Yo también Y seguro que Vosotros sabréis Cómo se dice Junta En gallego Por la Xunta De Galicia Seguro que sí Vale Esta es la mordaza Que va a chunga No no Hay dos Hija de la gran puta No Tiene un diente pasado Pero los otros van bien Ahí está Hija de la gran puta ¿Veis? Por eso tengo cuatro cinchas Y no tres Porque Y lo compré en una página española Pero deben de ser chinas Todo chino Es que el muellecito No trabaja bien ¡Ah! Me pillé el dedo Baja presiones Baja presiones Esto lo has puesto al revés Esa es la que dejaste el otro día Mal Mira Uf No me gusta No me gusta Y así es como Está bien No va a caer Y si cae Pues no nos hace un Bueno No nos hace un favor Vale Vamos a las luces Bueno Que sepáis chicos Que si lleváis un coche En una plataforma Porque sí Porque no tiene sentido Porque sí Pues tiene que ir cerrado Porque lo dice la puta ley No me preguntes por qué Creo que supuestamente Es para que nadie vaya aquí Subido durante el porte Pero Bueno a ver Igual se te cuelgan Un par de inmigrantes ilegales Ahí Y se hacen Vigo Barcelona de gratis En una gasolina Pues igual es por eso Pues igual es por eso Joder Oye Ahora si te cruzas Estás con nosotros En la autopista Está a otro nivel Esto En plan Dices El tío Se lo ha pasado bien En cuanto estos cachitos Empiecen a volar De atrás No hay que dar loco Mira Esta usted La hago así Oye Pues igual Al mandarle una Carcheada No era mala Bueno Voy a darle Un pico más De tensión A esto Porque ahora Al apretar las cinchas Como las presiones Están bajas Se comprimieron Las ruedas Y se perdió Tensión A esta Entonces Le damos También a esto A la mierda Ni bemol Estas puertas Esos dos Bueno Ahora si mi gente No se veía nada En la puta Bueno Pues nada Hasta donde se haya visto Sí Porque teníamos